Muy buenas a todos, soy Kat Gameplays, el lindo gatito, y estamos en la aventura del gato todo en grande fotocicado, ya sé, chicos, voy a cambiar de vehículo, ya saben que soy en la moto. Gracias. 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 Ya tenemos a todos, soy Kat Gameplays, el lindo gatito y estamos aquí en la loca aventura del gato todo en grandes fotocicado y estoy aquí junto a mi amigo Mario McQueen. Tenemos a los mafiosos a tiro, vamos a acabar con ellos. El gato todo ha cogido Franco Tirador, va a acabar con todos. ¡Lutina tiro, Tom! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Lo hemos matado! ¡Mira cómo escapa! ¡Mira cómo escapa la banda del mafioso! ¡Qué buen ataque suicida de Tom! ¡Vamos chicos, acaba con él! ¡Tenemos que bajar abajo! ¡Gayo! ¡Me tienes que ayudar! ¡Me tienes que ayudar a bajar abajo! ¡Ah! ¡Los vamos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Fijaos! ¡Hay uno que está sentado ahí! ¡Gayo! ¡Hay que salir de aquí! ¡Me he quedado encajonado! ¡Vamos a salir de aquí chicos! ¡Vamos! ¡He tenido que dejar a Ian Rayo McQueen! ¡No! ¡Cuidado Tom! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído colina abajo! ¡Hay una señora ahí! ¡Hay una señora! ¡Baja Tom! ¡Baja! ¡Madre mía! ¡Voy rodando! ¡Levántate Tom! ¡¿Dónde está esa señora? ¡Ha desaparecido! ¡No puede ser! ¡Ha escapado! ¡Ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Dios mío! ¡Ahí la tengo! ¡Ya tengo el tiro! ¡Acaba con Ian Rayo! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Vaya hostia! ¡Que me ha metido! ¡Vaya hostia! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Tenemos nuevo vehículo! ¡Tenemos un coche de juguete para Tom! ¡Fijaos que pasaba! ¡Está chulísimo! ¡Tendremos que llegar con él a la ciudad chicos! ¡En la próxima misión tendremos que atacar un taxi! ¡En mi coche de juguete voy! ¡En Grandez Auto 5! ¡Haciendo locuras con el gatito Tom! ¡En mi coche de juguete voy! ¡Haciendo locuras! ¡Haciendo locuras! ¡El gato en Grandez Auto 5! ¡Vamos Tom! ¡Tenemos que llegar a la ciudad! ¡Vamos! 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 ¡Chicos! ¡Cuando lleguemos a la ciudad! ¡Tendremos que atacar el taxi! ¡Hay un taxi que está intervenido por el mafioso! ¡Tendremos que cogerlo! ¡Y de esta manera mataremos a uno de los delincuentes! ¡Bien Tom! ¡Bien! ¡Parece que vas aprendiendo a conducir! ¡Vamos todos un poco más de prisa! ¡Nos falta tiempo! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Estamos en la ciudad chicos! ¡Bien! ¡Estamos en la ciudad! ¡Ahora tendremos que cambiar de vehículo! ¡No olvidéis que nos persigue la policía! ¡Acabamos de matar a muchos delincuentes! ¡Voy a cambiar de vehículo en vez de ver chicos! ¡Eh! ¡Aparte! ¡Parece que el cartel es mío en la ciudad! ¡Están escapando de mí! ¡¿Qué pasa?! ¡Están escapando de mí! ¡Señora! ¡Señor! ¡No escape! ¡No escape! ¡Señora! ¡Por favor! ¡No escape de mí! ¡Que no soy malo! ¡No le quiero hacer daño! ¡No! ¡Que no le quiero hacer daño señora! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Has golpeado a esa señora! ¡Tom! ¡Vamos a robar un vehículo! ¡Chicos! ¡Tenéis que ayudarme por favor! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Tom! ¿Qué haces? ¡Está escapando de ti! ¡Está muy loco! ¡Está escapando de ti! ¡Venga! ¡Concéntrate! ¡Tenemos que ir a por un vehículo! ¡A ver qué vehículo hay por aquí! ¡Necesito un vehículo chicos! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía chicos! ¡Este me sirve! ¡Quítela ahí coño! ¡Esto es mío! ¡Vamos Tom! ¡Vámonos! ¡No olvides la misión Tom! ¡Te tenemos que coger cuidado! ¡Cuidado motorista! ¡Ay esta moto! ¡Que guapa! ¡Dame esa moto! ¡Quiero conducir esta moto! ¡Quiero! 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 ¡Por favor! ¡Qué buena moto! ¡Está chulísima! ¡Cuidado Tom! ¡Cuidado! ¡Vas atropellando a todo el mundo! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Vas atropellando a todo el mundo Tom! ¡Ten mucho cuidado! ¡Madre de Dios! ¡Se nos está cagando a todos! ¡Este gatito! ¡Conduce bien! ¡Por favor Tom! ¡Vamos Tom! ¡No! ¡Ha tirado la moto de ese señor! ¡Señora! ¡Aparte por favor! ¡Vamos! ¡No! ¡La moto! ¡Vaya choque! ¿Estás viendo? ¡Estoy bien! ¡Hay un taxi! ¡Ve un taxi chicos! ¡Ve un taxi! ¡Vamos a por él! ¡Hay que irte a saltado! ¡Fuera! ¡Quítenle ahí! ¡Vamos al punto de control chicos! ¡Vamos al punto de control! ¡Hay un delincuente que ha pedido un taxi! ¡Vamos a ir a por él! ¡Acaba de llegar una llamada! ¡Es él! ¡Es él! ¡Tenemos que ir al punto de control! ¡Vamos Tom! ¡Vamos Tom! ¡Vete de caña! ¡Está unas pocas manzanas! ¡Cuidado! ¡Recibido! ¡Estás a solo dos manzanas! ¡Vamos Tom! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡No hay que levantar sospecha! ¡Vamos! 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 ¡Despacio Tom! ¡Despacio! ¡Te has ido de calle! ¡Cuidado! ¡Ahora sí Tom! ¡Con mucha calma! ¡Mucho segiro! ¡No llames la atención! ¡Con mucha calma Tom! ¡Con mucha calma! ¡Estamos llegando! ¡Ahí es! ¡Ahí es Tom! ¡Ahí es! ¡Ya lo veo! ¡Debemos de pararnos chicos! ¡Va a entrar un delincuente de taxi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vantad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chicos! ¡Llevamos una bomba del taxi! ¡Llevamos una bomba del taxi! ¡Es importante que todos salgan de aquí! ¡Hemos puesto una bomba! ¡Cuidado! ¡Viene la policía! ¡Se han dado cuenta de que llevo una bomba! ¡Tenemos que salir de aquí chicos! ¡No nos podemos quedar en el taxi! ¡Vamos! ¡Mete de caña a Tom! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Se está ahí! ¡Se está ahí Tom! ¡Eso va a volar! ¡Va a volar! ¡Va a volar Tom! ¡Va a salvo! ¡Va a salvo! ¡Fijaos como está! ¡Ah! ¡Ya está explotado! ¡Ha explotado el taxi! ¡Hemos matado al delincuente! ¡Hemos matado al delincuente chicos! ¡¿Dónde está salvo? ¡Vamos a esconderme aquí! ¡Me tomaré una Coca-Cola! ¡Espero que os haya gustado mucho este nuevo capítulo! ¡Grande Foto 5! ¡Y nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete! Muy buenas a todos Soy Cat Gameplays El lindo gatito Y estamos aquí en la loca aventura del gato Totten Grand The Foto 5 ¡No! ¡Es un pátalo! ¡Quiere acabar con Tom! ¡No le quiero hacer daño señor! ¡Quité de ahí! ¡Quité de ahí! ¡Ole voy a pegar! ¡Hala! ¡Acaba con el Tom! ¡Acaba con él! ¡Un maleducado! ¡Tienen que respetar a los gatos! ¡Madre mía! ¡Y ahora tengo que escapar chicos! ¡Fijaos! ¡Tengo nuevo vehículo! ¡Me he comprado este helicóptero de combate 4x4! ¡Es un Master Track! ¡Venga Tom! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡La misión como siempre será destruir la ciudad chicos! ¡En mi helicóptero de combate voy destruyendo todo en Grand The Foto 5 ¡Haciendo locuras con el gatito Tom! ¡Destruyo la ciudad! ¡Destruyo la ciudad! ¡Sí! 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 ¡Nadie me podrá parar! ¡Vamos Tom! ¡Tenemos que seguir! ¡Cuidado! ¡No topéis a los inocentes! ¡Madre mía! ¡Se me está yendo! ¡Se me está yendo el helicóptero chicos! ¡Pero todo ha salido bien! ¡Gira! ¡A ver chicos! ¡Tendremos que robar un camión! ¡Pero antes de ello tenemos que llegar al punto de partida! ¡No sé yo si llegaremos! ¡Madre mía! ¡Ey Teresa Tom! ¡Hace algo bien! ¡Te estás estrellando contra todas las parolas y los postes! ¡Tom! ¿Qué estás haciendo? ¡Parece que estás serio! ¡Madre mía! ¡Se está estrellando contra todo! ¡Vamos a ver chicos! ¡Calma! ¡Ahí está Tom! ¡Fijaos! ¡Qué bien conduce ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Sigue Tom! ¡Sigue! ¡Madre mía! ¡Vamos a pelear todos los coches! ¡No! ¡Por ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay un puente! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡He volcado! ¡Se ha volcado el helicóptero! ¡Cuidado! ¡No! ¡No me digas que vas al agua! ¡Pero ¿Dónde vas tú? ¡Madre mía! ¡Se ha metido en el agua! ¡Bueno! ¡De esta manera vamos a atajar chicos! ¡Este vehículo es la leche! ¡Puede ir en todas las condiciones! ¡En agua chicos! ¡También funciona bien! ¡Y no se cala! ¡No se si os acordáis! ¡Pero cuando usamos al rayo McQueen en el agua se caló! ¡Para que veas McQueen! ¡Ya no eres el mejor! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí te vas! ¡A ver chicos! ¡Necesito subir ahí! ¡Voy a tener que dejar el avión de combate este! ¡Ni un avión de helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Vamos Tom! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a coger el arma! ¡Seguramente tengamos aquí a un mafioso! ¡A ver chicos! ¡A ver! ¡A ver que me encuentro aquí! ¡No! ¡¿Qué es esto?! ¡Ese da amigo de mafioso! ¡Disparale! ¡Disparale Tom! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Has atinado Tom! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Necesito vehículo! ¡Pero qué hace! ¡No mato a Peyer! ¡No! ¡Me ha caído de explosivos chicos! ¡Ha explotado todo! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Son parte de la banda! ¡Vamos a por ellos! ¡Han sido los que me han puesto de explosivo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me quiere pegar! ¡Cuidado! ¡Pégale Tom! ¡Pégale! ¡Pégale una buena! ¡Ah! ¡Esa fue buena Tom! ¡Vamos! ¡No empégale! ¡Madre mía! ¡Es que tonto! ¡Unas leches de la Virgen! ¡Ah! ¡Un camión! ¡Chicos! ¡Ahí está! ¡Es un camión! ¡A ver si llego! ¡A ver si llego! ¡Necesito ese camión de bebidas! ¡Pare! ¡Pare! ¡No! ¡Me han pillado! ¡Pero pare! ¡Hombre! ¡Pare! ¡A ver! ¡Esto es una misión para Tom! ¡Quién te da ahí! ¡Quién te da ahí! ¡Que voy en el camión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Ya tengo una estrella de policía! ¡Chicos! ¡Ya me está persiguiendo la policía! ¡Aquí no se respetan los gatitos! ¡Me está encantando este camión! ¡Está chulísimo! ¡Qué guapo! ¡Cuidado! ¡Señor! ¡Esa parte! ¡A ver! ¡Tengo que pasar por ahí! ¡Cuidado Tom! ¡Cuidado! ¡Ya te lo dije! ¡Estás calado! ¡Y ahora cómo sales de ahí! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Sal de ahí Tom! ¡Sal de ahí! ¡Madre mía! ¡Vaya desastre de día! ¡Me estás conduciendo fatal! ¡Que me he calado! ¡Que me he calado! ¡Se me ha calado! ¡Se me ha calado el camión! ¡No entra! ¡Ahora! ¡Ahora chicos! ¡Ahora! ¡Destruyendo todos los coches de la ciudad! ¡Así se hace Tom! ¡Vamos! 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 ¡A ver si llegamos al punto de salvación chicos! ¡No me vinéis! ¡Ah! ¡¿Qué haces Tom?! ¡No! ¡No te tires! ¡Ah! ¡No lo vayas a hacer Tom! ¡Que me ha tirado! ¡No! ¡No te lo pello más! ¡Tono! ¿A dónde vas? ¡Vamos a ver! ¡Usted me ha topeñado! ¡Pues ahora yo voy a acabar con usted! ¡Quítela ahí! ¡Es una señorita! ¡Perdone! ¡Que me da aquí la zanada! ¡Tom! ¡No te tires! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero por qué haces eso Tom! ¡Madre mía! ¡Se ha hecho daño Tom! ¡Tenemos guía de médicos chicos! ¡Se ha pegado un gran golpe! ¡Tenemos que llegar al médico! ¡Madre mía! ¡Está bañado! ¡No! ¡Chicos! ¡Hemos llegado al centro de salud! ¡Tom tiene que ir al médico! ¡Se ha caído de un puente! ¡Está bastante dolorido! Espero que os haya gustado este nuevo vehículo que hemos conseguido. Este helicóptero de combate 4x4. Y nos vemos aquí en Cat Gameplays en nuevos vídeos. ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays. ¡Suscríbete y dejamos un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y dejamos un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy buenas a todos! Soy Cat Gameplays el lindo gatito y hoy estamos aquí en la aventura del gato Tom en grande foto 5. Y en capítulos anteriores hemos visto como el váter de Tom se quemaba. ¡Tol tenía un accidente y su culo ardía en llamas! ¡Tol estuvo a punto de quemarse en el retrete! ¡Pero consiguió salir de ahí chicos! ¡Consiguió escapar! ¡Nuestra misión de hoy junto a Rayo McQueen será recuperar ese váter! ¡Tol le tiene mucho aprecio! ¡Gato, montate de una vez! ¡Vamos a buscar tu sucio váter asqueroso! ¡Vámonos McQueen, vámonos! ¡Vamos Tom! ¡McQueen te lo está pidiendo! ¡Nos vamos! ¡Vamos McQueen! ¡Máxima velocidad! ¡Tenemos que encontrar el váter de Tom! ¡Pero bueno! ¡Ya me he volcado! ¡¿Qué está pasando McQueen? ¡Endeleza! ¡La puerta! ¡Hala! ¡Me he quedado sin puerta ya! ¡Vamos McQueen, vamos! ¡Máxima velocidad! ¡Y ahora contra el árbol! ¡Conduce bien gato! ¡Claro! ¡Ahí hay agua! ¡No! ¡No! ¡Cuidado McQueen! ¡Hay que salir de aquí chicos! ¡No puede ser! ¡No podemos caer al agua! ¡Al agua! ¡No! ¡Se va a hundir McQueen! ¡Sale de ahí Tom! ¡Sale de ahí! ¡Se está hundiendo McQueen! ¡Va a morir! ¡Van a morir chicos! ¡No! ¡No! ¡El gato todo y fallo McQueen! ¡Van a morir! ¡Sale de ahí Tom! ¡Sale de ahí! Tom por favor no me dejes tirado. ¡Gato asqueroso me estoy ahogando! ¡Por favor ayuda! ¡No! ¡No puede ser McQueen! ¡El gato todo abandonó el agua! ¡Estuvo a punto de hogarse chicos! ¡Bueno vamos a ir caminando por la ciudad! ¡A ver que peligros nos encontramos! ¡Vamos! 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 ¡Máxima velocidad McQueen! ¡Cuidado con este! ¡Conduce bien hombre! ¡No te choques! ¡A ver chicos! ¡Tenemos que ir a por el váter! ¡Pero antes de eso voy a pasar por el sitio del lugar del camión de bomberos! ¡Muchos me lo habéis pedido! ¡Veta por un camión de bomberos! ¡Hoy voy a ser bomberos chicos! ¡Vamos a atacar el camión de bomberos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir a la sede de los bomberos! ¡Quítenme que están por aquí! ¡Cuidado con el semáforo! ¡Ese camión! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estamos en la sede chicos! ¡Madre mía! ¡Hay tres bomberos! ¡Va a ser bastante complicado! ¡Señores! ¡Me dejan el camión un segundo! ¡No me lo dejan! ¡Puesen chicos! ¡A la fuerza! ¡Si no me lo dejan! ¡Pues tiene que salir a la fuerza! ¡Quíten ahí! ¡Déjenme el camión! ¡No! ¡No! ¡Un bombero! ¡Me ha pegado una patada por la espalda! ¡Toma! ¡Oye! ¡A la leche que le he dado! ¡Pobre bombero! ¡Y eso que estos están muy cachas eh chicos! ¡Pero dónde es que está! ¡Vamos! ¡Está pasadísimo! ¡Madre mía! ¡Está dando leña! ¡Que no te cuento el gato! ¡Está dando una y otra vez! ¡Cuidado topo detrás! ¡Bien! ¡Ahí están chicos! ¡Los tres en el suelo! ¡El gato todo ha vencido! ¡Y le damos camión! ¡Tenemos el camión de bomberos! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Oh no! ¡Ha venido la policía! ¡Y están ahí donde el coche de Rayo McQueen! ¡McQueen lo siento amigo! ¡Me tengo que ir! ¡Está la policía! ¡La policía capturada Rayo McQueen! ¡Chicos hay que escapar! ¡Venga! ¡No hay un coche de policía! ¡Hala! ¡Que viene la pasma! ¡Cuidado Tom! ¡No te tires! ¡No te tires Tom! ¡No te tires! ¡Hay que escapar chicos! ¡Hay que escapar que viene la policía! ¡No podemos hacer nada más por Rayo McQueen chicos! ¡La han capturado! ¡Vámonos! ¡Qué guapo el camión de bomberos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Hay que encontrar el váter! ¡Hay que encontrar el váter! ¡Dónde está! ¡Llevo dos estrellas de policía chicos! ¡Me están persiguiendo! ¡Sería importante dejar el camión de bomberos pronto! ¡No podemos seguir mucho más tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado Tom! ¡Venga gira! ¡Tenemos que despistar a esos policías chicos! ¡No sé cómo lo vamos a hacer! ¡Vamos! 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 ¡Más velocidad! ¡Ahora sí que necesitaba Rayo McQueen! ¡No puedo despistar a la policía! ¡Es demasiado lento el camión de bomberos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Gira! 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 ¡No! ¡Jota el poste! ¡Madre mía! ¡Eres un desastre conduciendo también! ¡Ahora! ¡Chicos! ¡Se han quitado las dos estrellas de policía! ¡Ya estamos a salvo! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está chicos! ¡El váter! ¡Mi váter! ¡Era lo que estaba buscando! ¡Era el sueño de mi vida! ¡Mira cómo me mira ese! ¡Mientras voy conduciendo puedo hacer mis necesidades! ¡No! ¡Te lo has llevado por delante Tom! ¡Vamos con el váter moto! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está Tom! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ten cuidado Tom! ¡Ahora los choques te van a causar mucho daño! ¡Madre mía! ¡Este váter es la hostia! ¡Bien! ¡Bien Tom! ¡Bien Tom! ¡Y además es que gira muy bien el váter eh! ¡Vamos por ahí! ¡Genial Tom! ¡Giramos! 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 ¡No! ¡Por aquí no hay salida Tom! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Y además hay un vigilante! ¡Vamos a la otra zona! ¡Vamos a la otra zona chicos! ¡Giramos! 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 ¡Y aquí estamos a salvo! ¡Aquí estamos en zona a salvo! ¡Cuidado con los coches Tom! ¡Ten mucho cuidado con los coches! ¡Ahora! ¡Te has llevado el poste por delante! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Giramos! 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 ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando chicos! ¡Hemos llegado! ¡Entramos! ¡Me he colado! ¡Me he colado! ¡Me he colado chicos! Y para celebrarlo vamos a acabar este capítulo dándonos un buen baño ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo! ¡Giramos de Foto 5 y nos vemos aquí en Camp Game Place! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! ¡Y el gatito Tom City! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Vamos con Tírate! ¡Tírate! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay Wow 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 Suscríbete Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay Wow 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 Suscríbete Muy buenas a todos Soy Cat Gameplay El lindo gatito Y estamos aquí en la locura del gato Telengratefoto 5 Y en capítulos anteriores ¡Hemos visto como el váter de Tom explotaba! ¡Tom se quemaba el culo! ¡Tenía quemaduras gravísimas en el culo! ¡Pobre Tom! ¡Tuvo que escapar del váter en llamas! ¡Fijaos! ¡El culo de Tom estaba totalmente quemado! ¡Y entonces le han quedado quemaduras a Tom! ¡No se puede mover, chicos! ¡Se tiene que ir en una silla de ruedas! ¡Ay, cuidado, Tom! ¡El culo de Tom está totalmente perjudicado! ¡Se ha quemado entero el culo! ¡Y ahora solo puede ir en la silla! ¡Tenemos que ir en busca del rayo McQueen, chicos! ¡Pero ten cuidado, Tom! ¡Con este vehículo no estarás a salvo! ¡Como me choque con un colche me voy a morir! ¡Ah, cuidado! ¡Se está llevando a todos por delante! ¡No, pobre señor! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese señor? ¡No! ¡Le están golpeando! ¡Hay que ayudarle! ¡Tom, ayúdase, señor! ¡Ponte de pie! ¡Señor! ¡Quítale ahí! ¡Te voy a salvar! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Has matado a los dos! ¡Tom, ¿qué estás haciendo? ¡Has matado a los dos! ¡Madre mía! ¡Has incendiado todo! ¡Pero qué locura has hecho, Tom! ¡Por intentar salvar al otro hombre! ¡Has matado al otro! ¡Has matado a los dos, Tom! ¡Y ahora viene la policía! ¡Hay que acabar con la policía, chicos! ¡Hay que acabar con esos coches de policía! ¡Dispárate! 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 ¡Bien, Tom! ¡Ya nos hemos cargado a dos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Puede venir más gente! ¡Ya tenemos tres estrellas de policía, chicos! ¡Somos el gato más perseguido de toda la ciudad! ¡Coge el coche! ¡Coge el coche y nos vamos! ¡Nos vamos, chicos! ¡Nos vamos! ¡Ahora voy en el coche de policía, Dios mío! ¡Cuidado, Tom! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Tenemos que ir en busca de McQueen! ¡Esto se está poniendo muy peligroso, chicos! ¡Llevamos a toda la policía detrás! ¡Llevamos también los helicópteros detrás! ¡Me están persiguiendo toda la pasta! ¡No, Tom! ¡No has caído! ¡No puede ser! ¡Me he caído! ¡Me he caído sin querer! ¡Hazte la pasta! ¡Eso ha estado bien, Tom! ¡Has actuado muy bien! ¡Por detrás! ¡Te están disparando! ¡Hay que coger el vehículo y nos vamos, chicos! ¡No podemos estar mucho más tiempo aquí, chicos! ¡¿Dónde está Rayo McQueen?! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto se está poniendo muy peligroso, chicos! ¡No! ¡Viene el helicóptero de la policía! ¡Me está persiguiendo el helicóptero! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Vienen los helicópteros! ¡Toda la pasta detrás mía! ¡Soy el mayor delincuente de toda la ciudad! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Voy a tener que dejar el coche de policía, chicos! ¡Esto está cantando mucho ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Me están envistiendo! ¡Me están envistiendo la palma! ¡Me están envistiendo la palma, chicos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Cóger al matón! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Os voy a matar a todos! ¡Mátale, Tom! ¡Mátale! ¡Disparale! ¡Toma! ¡A la policía! ¡Muera a todos! ¡Dispara a esa gente! ¡Bien! ¡Le hemos vencido! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Esto se está poniendo muy peligroso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Toma, hay que escapar! ¡No nos podemos quedar aquí! ¡Métete en el callejón! ¡Métete en el callejón! ¡Hay que salir de aquí como sea! ¡Hay que salir de aquí como sea, chicos! ¡Métete en el callejón! ¡Tenemos a toda la policía buscándonos! ¡Hay que meterse aquí, chicos! ¡Tiene que meter McQueen! ¡Aquí está McQueen! ¡Aquí está McQueen! ¡Ha venido un rescate! ¡Ha venido mi amigo! ¡Qué grande eres McQueen! ¡Has venido justo en el momento indicado! ¡Tenemos que escapar, chicos! ¡No nos podemos quedar aquí! ¡Vamos, gallo! ¡Más y más velocidad! ¡Pero bueno! ¡Aparte, señor! ¡Cuidado! ¡Es la policía! ¡Me está batido tapón! ¡No me va a quedar más remedio que bajarme a luchar con ellos! ¡No puedo pasar, chicos! ¡Me están taponando! ¡No! ¡A la palma! ¡Bien girado ahí! ¡Bien girado, Tom! ¡Cuidado con el camión! ¡Cuidado con el camión! ¡Y viene la policía por detrás! ¡Están haciendo tapón! ¡No me puedo parar, chicos! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir, Tom! ¡Cuidado con esa gente! ¡Me han matado! ¡Han matado a esa gente! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Me han disparado! ¡No! ¡No! ¡Me ha morido! ¡Hay un McQueen! ¡No! ¡Han matado a McQueen! ¡Han matado a McQueen! ¡No me lo puedo creer! ¡Han matado a McQueen! ¡No! ¡No puede ser, por favor! ¡Han matado a McQueen! ¡Se van a enterar ahora! ¡Se van a enterar de lo que saben que hace Tom! ¡Venid aquí! ¡Os voy a matar a todos! ¡Vais a morir todos! ¡No puede ser! ¡Royon McQueen ha muerto, chicos! ¡Esto es tremendo! ¡No! ¡Ha quedado totalmente calcinado McQueen! ¡Dios mío! ¡Han matado a mi amigo! ¡Ahora van a ver lo que es la venganza del gato! ¡Venid aquí, policías! ¡Voy a acabar con todos vosotros! ¡Los que habéis acabado con la vida de McQueen! ¡Mi mejor amigo grande foto 5! ¡No puede ser, chicos! ¡Después de tantos capítulos nos hemos quedado de rayo McQueen! ¡Esto es una desgracia tremenda! ¡Voy a acabar con todos! ¡Voy a acabar con toda esa policía! ¡Hay que escapar, chicos! ¡No nos podemos quedar aquí! ¡Han matado a McQueen! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Tenemos que vengar a McQueen, chicos! ¡Pero ahora mismo tenemos que salir de aquí! ¡Estamos totalmente acorralados por la policía! ¡Salta, tú! ¡Salta! ¡Tenemos que salir de aquí, chicos! ¡Ya tendremos tiempo de vengar a McQueen! ¡Tenemos que escapar, chicos! ¡No tenemos otra solución! ¡Sólo podemos escapar! ¡Vamos a ir a una zona segura, chicos! ¡Vamos a ir a una zona segura! ¡Dios mío! ¡Me han matado a McQueen! ¡Todavía no me lo creo! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Me he quedado sin vehículo! ¡Vamos allá, chicos! ¡Vamos allá! ¡A ver si puedo escapar de la policía! ¡Y aquí dejamos el próximo capítulo de Gatotor en Grand Theft Auto 5! ¡Rion McQueen ha muerto, chicos! ¡Pero al menos estamos a salvo! ¡Vamos a intentar recuperar a McQueen! ¡Nos vemos en nuevos capítulos, chicos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja a un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Es el lindo gatito! Y estamos aquí en un nuevo capítulo, la loca aventura de Gatotón en grande Fauto 5. ¡Y mi amigo Lopoldo ha conseguido restaurar a Rayo McQueen! ¡Ha vuelto la vida, chicos! ¡Voy a darle las gracias! Rayo McQueen está listo y reparado. Puedes disfrutar de nuevo de tu viejo amigo. ¡Gracias, Lopoldo! ¡Te daré un buen dinero de que tengo en el banco! ¡Pero chicos, ¿dónde tienes a McQueen? ¡Tenemos que ir a buscar a Rayo McQueen, chicos! ¡Vamos con sed de venganza! ¡Quiero vengarme tanto de los policías como de esa banda mafiosa! ¡Que no para de seguirme en este capítulo! ¿Dónde está Rayo? ¡Ah, ya lo ha visto! ¡Está ahí Rayo McQueen! ¡Míralo ahí, chicos! ¡Estaba justo en la esquina! ¡Esto es mejor que nunca, Rayo! ¡Te quiero! Otra vez tú, gato asqueroso. La última vez me dejaste tirado y a alguien llamas. Espero que al menos hayas aprendido a conducir. Bueno, bueno, bueno. ¡Seguro que me has echado de menos, Rayo McQueen! ¡No digas esas cosas de mí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Ya tenía ganas de volver a estar dentro de Rayo McQueen! ¡Te echaba mucho de menos, amigo! ¡Vamos directos a por la banda criminal, chicos! ¡Vamos a ir a la zona de la banda! ¡Vamos a ir a por ellos! ¡Vamos a acabar con todos! ¡Esa banda fue culpable de la muerte de Rayo McQueen! ¡Y ahora, chicos, lo va a pagar caro! ¡Tanto ellos como la policía van a pagar la sed de venganza de Tony Rayo McQueen! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Voy a apacar aquí, chicos! ¡Voy a apacar aquí! ¡Y aquí se va a liar una buena! ¡Mirados ahí! ¡Mirados ahí! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, Tom! ¡Con calma, con calma! ¡No te conocen, Tom! ¡No te conocen! ¡Vamos a atacarles por sorpresa! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ahora sí! ¡Ahora qué! ¡No! ¡Cuidado con el pego ese! ¡Mátalos a todos, Tom! ¡Hay que acabar con todos! ¡Mátalos, matalos, Tom! ¡Bien! ¡Esperame, Rayo McQueen! ¡Ahora te voy a ayudar! ¡Cuidado con el pego, Dios mío! ¡Me está atacando! ¡Está loquísimo ese chucho! ¡Es el chucho saldoso! ¡No para de atacar a algo! ¡Que viene otro! ¡Viene otro con mí! ¡Mirad a este! ¡Mátalos, matalos! ¡Acaba con todos, Tom! ¡Ah! ¡Me está mordiendo el chucho! ¡Este chucho sabueso me está mordiendo! ¡Ah! ¡No tengo que escapar de él! ¡Escapa de ese chucho! ¡Qué miedo me da ese chucho, Dios mío! ¡Está loquísimo! ¡Hay que escapar de aquí, chicos! ¡Hay que escapar! ¡Ya viene la policía! ¡Ya viene la policía, chicos! ¡Vámonos! ¡Hemos acabado con todos! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué, chavales! ¡Esto sí que ha sido una venganza como Dios manda! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, Rayo! ¡Ahí está la policía ya! ¡Ya está la policía! ¡Pero todavía no me puedo enfrentar a ellos, chicos! ¡Son muchos! ¡Y nosotros estamos en desventaja! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora mismo lo que hay que hacer es escapar, chicos! ¡Al menos hemos acabado con la banda! ¡Hemos podido acabar con la banda! ¡Ya hemos vengado de la muerte de Rayo McQueen! ¡Ahora vamos a acabar con toda la policía! ¡Bien, chicos! ¡Tengo un plan! ¡Para despistar a la policía! ¡Tengo un plan! ¡No! ¡Ya me están pegando por las manos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicos! ¡Me están siguiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya están ahí! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Tengo un plan! ¡Vamos a ir al muelle! ¡Vamos a ir al muelle! ¡Es la única manera en la que puedo escapar, chicos! ¡Sólo puedo escapar por el agua! ¡Vamos, Rayo! ¡Tienes que ayudarme! ¡Necesito tu máxima velocidad! ¡Vamos, vamos, McQueen! ¡Un poquito más velocidad! ¡Tú eres el campeón del mundo! ¡Trupo de Rayo, vamos! ¡Gira, gira, gira! ¡Bien, chicos! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar al muelle, chicos! ¡La única manera de despistar a la policía es en el agua! ¡Madre mía! ¡Me van a capturar, chicos! ¡No sé si puedo aguantar! ¡Me están persiguiendo! ¡Hay que aguantar, chicos! ¡Hay que aguantar! ¡Los tenemos ahí! ¡Los tenemos pegados! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya vienen! ¡Bien, chicos! ¡Parece que hemos cogido unos metros! ¡Estos metros nos tienen que servir, chicos! ¡Nos tienen que servir para llegar al punto! ¡Bien! ¡Lo estás haciendo muy bien, McQueen! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahora sí que McQueen está cogiendo ¡Máxima velocidad! ¡Bien, chicos! ¡Estamos! ¡Hay que tirarse! ¡Vamos, McQueen! ¡Hazlo! 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 ¡Vuelvo a hacerlo! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Estamos, chicos! ¡Estamos! ¡Y ahora, chicos! ¡Aquí tengo mi sorpresa! ¡A ver qué os parece lo que me voy a enseñaros! ¡Tenemos un submarino! ¡Tenemos este submarino, chicos! ¡¿Qué os parece?! ¡Me voy a entrar dentro! ¡Nos vamos, chicos! ¡Nos vamos! ¡Hay que escapar! ¡Mario McQueen, nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Pero ahora tenemos que escapar de la policía! ¡Wow! ¡Estoy debajo del agua, chicos! ¡Aquí la policía no me puede ver! ¡Qué os decía, chavales! ¡Esto sí que ha sido la leche! ¡Hemos escapado en un submarino! ¡Hemos perdido a la policía! ¡Esta ha sido una jugada maestra de Tony Ryan McQueen! ¡Wow! ¡El fondo marino es increíble, chicos! ¡Vamos a hacer unos metros, chicos! ¡De esta manera despistaremos a toda la policía! ¡Hay poca luz, chicos! ¡En el agua tenemos poca luz! ¡Estamos! ¡Hemos llegado a la orilla! ¡Vaya! ¡Está todo despejado! ¡Qué bien lo has hecho, Tom! ¡Como veis, no hay nada! ¡No hay nada de policía! ¡Hemos conseguido! ¡Oh! ¡Vaya boteleta! ¡Eso sí que ha sido increíble! ¡Hemos conseguido vibrarnos de la policía, chicos! ¡Esto ha sido genial! ¡Esto ha sido una jugada maestra! ¡Estamos libres, chicos! ¡Voy a pasar la verja, chicos! ¡Aquí estaré más seguro! ¡Vamos! ¡Rompe a Tom! ¡Entra, entra! ¡Ya puedes entrar, Tom! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Tom ya está a salvo! ¡Nos hemos liberado de la pasma! ¡Pero vamos a seguir guiando aquí en GrandeFoto 5! ¡Nos vemos en nuevos capítulos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! Suscríbete a Cat gameplays Suscríbete a Cat gameplays Suscríbete a Cat gameplays Suscríbete 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 a Cat gameplays Suscríbete a Cat gameplays Suscríbete Muy buenas a todos Soy Cat gameplays El lindo Jatito Y en capítulos anteriores del Gatotron En Gran defoto 5 Hemos visto como el jefe de la mafia ¡Se atropellaba a Don sin piedad, chicos! ¡Y Don era atrapado por la policía junto a Rayo McQueen! ¡Pero gracias a Rayo conseguiríamos escapar! ¡Don ha preparado su venganza, chicos! ¡Estamos completamente preparados! ¡Tenemos el coche, tenemos la ametralladora y vamos a asaltar la casa del mafioso! ¡Al fin vamos a acabar con su casa, chicos! ¡Estáis listos! ¡Vamos a por la batalla! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Vamos, Tom! ¡Es hora de subir al vehículo! ¡Nos vamos! ¡Vamos a acabar con esos mafiosos de una vez! ¡Vamos a matarlos! ¡Vámonos, Tom! ¡Tenemos la dirección de la casa del mafioso! ¡Ya la conocemos de sobra! ¡Así que vamos a ello! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Hay que estar preparados para la batalla, chicos! ¡Seguramente tenemos que estar preparados a que venga la policía a proteger al mafioso! ¡Ya sabéis que están totalmente compinchados con ellos! ¡Ahí está la casa! ¡Vamos! ¡Para, para, Tom! ¡Vamos a pillarles por sorpresa, chicos! ¡Deben estar durmiendo! ¡Veo que hay gente fuera, chicos! ¡Vamos, Tom! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No te ve nadie! ¡Vamos! ¡Métete dentro! ¡Hay alguien fuera, chicos! ¡Es el momento! ¡Preparados! ¡Listo, dispare! ¡Fuego! ¡Vamos, Tom! ¡Mátanos a todos! ¡Tenemos que asaltar toda la calle, chicos! ¡Toda la calle! ¡Disparamos a la casa y al vehículo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Está saliendo! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Acaba con la casa! ¡Acaba con la casa! ¡Tenemos que cuidar! ¡Ya vienen, chicos! ¡Ya vienen! ¡Ya están viniendo! ¡Ya están viniendo por mí! ¡Cuidado! ¡Vamos, Tom! ¡Dispara! ¡Tienen! ¡Bien! ¡Habamos matado a sus mafiosos! ¡No! ¡Ya viene la policía, chicos! ¡Os lo dije! ¡Estén compensados! ¡Van a venir los helicópteros! ¡Necesitaremos el daoiga al Rayo McQueen! ¡Hay que salir disparando, chicos! ¡Tenemos que acabar con esa casa! ¡Ya viene la policía, chicos! ¡Ya viene! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Dispara, Tom! ¡No! ¡Está bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Acabamos con Tom Toma! ¡Explotamos el coche de policía! ¡Así se hace Tom, será así! ¡Y el segundo coche de policía ha explotado! ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Tenemos problemas! ¡Están llegando los helicópteros! ¡Me están disparando! ¡Tomamos! ¡Dispara! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Hay que acabar! ¡Hemos destruido el helicóptero! ¡Hay otro helicóptero! ¡Todo hay otro helicóptero! ¡Hay que destruirlo! ¡Vamos! ¡Bácalo con el sí! ¡Boma! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Vamos Tom! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Vamos a tener que salir de aquí! ¡No para de venir policía! ¡Pese a que hemos conseguido completar la primera misión! ¡Pero esto se está complicando mucho, chicos! ¡Oh, no! ¡Tenemos a los geos! ¡Tenemos a los geos delante! ¡Cuidado! ¡Me están disparando, chicos! ¡Se acaba con él! ¡Auto helicóptero, chicos! ¡Se acaba con él! ¡Bien! ¡Vámonos! Voy a tener que salir de aquí, chicos ¡Voy a tener que salir de aquí por patas! ¡Cada vez hay más policía! ¡Hay que escapar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tenemos que dejar el vehículo! ¡Vamos, chicos! ¡Necesito a Mario McQueen! ¡Te necesito, amigo! ¡Dónde estás! ¡Necesitamos a Mario McQueen! ¡Chicos! ¡Tenemos que escapar de aquí, por favor! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás, amigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Póndeme los reza esto! ¡Hay que escapar, chicos! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Hay que salir de aquí cuanto antes, chicos! ¡Hay que salir de aquí cuanto antes! ¡Ya me están persiguiendo con cinco estrellas! ¡La policía de a mí ya vienen! ¡No! ¡No! ¡Me han hecho algo de neumático! ¡No puede ser! ¡McQueen está en problemas, chicos! ¡Vaya, McQueen está en problemas! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡La policía! ¡Y fijaos en la rueda de neumático! ¡Está totalmente trucado! ¡No! ¡Me han pinchado las ruedas, chicos! ¡No puedo hacer nada! ¡Estamos perdidos, chicos! ¡Me voy a tener que frenar! ¡Rayo, ¿tú cómo vas? ¡No! ¡Van a acabar con Rayo McQueen! ¡Van a acabar con Rayo McQueen, chicos! ¡Hay que bajarse aquí mismo! ¡Me voy a tener que enfrentar a la policía, chicos! ¡No hay más salida! ¡Me voy a tener que enfrentar, chicos! ¡Me voy a enfrentar a ellos! ¡Tomar este arma! ¡Acaba con ellos! ¡Vamos! ¡No me queda más remedio, chicos! ¡Me he tenido que bajar del vehículo! ¡Rayo McQueen está venido! ¡Ha llegado mi momento, chicos! ¡Vamos a saltarles con las granadas! ¡Vamos a explotarlo todos, chicos! ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¡Este es al lado más que a mi clase de Tom! ¡Está saltando las granadas! ¡Madre mía! ¡Lo ha trasplotado todo! ¡Explota todo! ¡Explota! ¡Vamos a explotar a esos agentes, chicos! ¡No! ¡Ahí está Rayo McQueen! ¡¿Qué es eso, Tom? ¡No! ¡Ha explotado Rayo McQueen! ¡No puede ser! ¡Ha explotado Rayo McQueen, chicos! ¡Se han encinado, mi amigo! ¡¿Qué has hecho, Tom?! ¡¿Qué has hecho?! ¡Lo has tirado una granada cerca de Rayo McQueen! ¡Y otra que ha explotado! ¡No puede ser! ¡Rayo McQueen ha muerto de nuevo! ¡Ha muerto de nuevo nuestro amigo! ¡Hay que escapar, chicos! ¡No tenemos vehículo! ¡No pasa nada! ¡Voy a probar este vehículo! ¡Nos vamos, chicos! ¡Nos vamos! ¡No tenemos escapatoria! ¡No tenemos escapatoria! ¡Madre mía! ¡Otra vez la vuelta a morir! ¡Rayo McQueen! ¡Esto es mucho triste! ¡Qué tristeza, Dios mío! ¡Cuidado con la poli de nuevo! ¡No me van a dejar de aquí los chicos! ¡Hay que escapar! ¡Sólo veo una manera de escapar, chicos! ¡Sólo veo una manera de escapar! ¡Ahora lo veis! ¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan genial! ¡Hay que salir de aquí, chicos! ¡Vámonos! ¡Tengo un plan genial, chicos! ¡Tengo un plan! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Vamos, Tom! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo estaba viendo! ¡Lo estaba viendo! ¡Tírate! ¡Oh! ¡Esa boteleta ha sido genial! ¡El agua, Tom! ¡El agua! ¡El agua nos va a hacer escapar! ¡Es la única manera de escapar de la policía, chicos! ¡Vámonos! ¡Hay que tirarse al agua! ¡No me pueden localizar en el agua! ¡No me pueden localizar en el agua! ¡Bravo, Tom! ¡Bravo! ¡Sigue así, amigo! ¡Sí! ¡Tom ha escapado de la policía! ¡Estamos a salvo! ¡Una nueva misión ha sido completada por Tom! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete A Cat Gameplay Suscríbete y dejame un like Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y dejame un like Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete Muy buenas a todos Soy Cat Gameplay, el lindo gatito Y bienvenidos a la fiesta ¡Bum! Bienvenidos a la fiesta del gato Todo en gran de fautos ¡Cinco! ¡Hemos asaltado la casa del mafioso! ¡Hemos acabado con él y con sus chicas! ¡Vamos a buscar a mi amigo! ¡Vamos a buscar a Rayo McQueen, chicos! ¡Voy a saltar por aquí! ¡Vámonos! ¡No podemos estar aquí mucho tiempo, chicos! ¡Ya viene la policía! ¡Vámonos, Tom! ¡Hay que escapar, chicos! ¡Fijaos en la gente! ¡Ya está escapando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Policía! ¡Dispare! ¡No fallaba, bomba! ¡Fuera esa policía! ¡Vamos, vamos! Sucio gato asqueroso, siempre me estás dando problemas. ¡Espera un segundo, amigo! ¡Vámonos! ¡Voy a acabar con estos policías y nos vamos! ¡Acaba con todo, Tom! ¡Tienes un coche de policía! ¡Dispara! ¡Bien! ¡Hemos acabado con ese coche! Gato asqueroso, súbete de una vez. Tenemos a la policía pisándonos el trasero. ¡Nos van a cortar en pedazos! ¡Tranquilo, amigo! ¡Tranquilo! ¡Si yo también te echaba de menos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Dónde te sacaste el carnet de conducir? Conduces peor que mi abuela. ¡Es que no tengo carnet de conducir, McQueen! ¡No lo tengo! ¡No me lo sacado aún! ¡Y además, imagínate un gato conduciendo! ¡Si es que esto es muy complicado! ¡Vámonos, gallo! ¡Que tú eres el campeón del mundo de velocidad! ¡Mete de caña! ¡Cuidado! ¡Manden vestido a la policía! ¡Hay que salir de aquí, chicos! ¡Vienen detrás nuestro! ¡No! ¡Yo lo volé! 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 ¡No! ¡No! ¡McQueen ha vuelto! ¡No me lo puedo creer! ¡Layo McQueen ha volado, chicos! ¡Se ha encendido de nuevo! ¡Y está calcinado totalmente! ¡Ha muerto de nuevo! ¡No puede ser, chicos! ¡Son estados a la vez de juego de venganza! ¡Quieren acabar con todos! ¡Han matado a su amigo! ¡Han matado de nuevo a Rayo McQueen, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Quita! ¡Voy a coger este coche! ¡Vámonos! ¡Nos vamos, chicos! ¡Nos vamos! ¡Ay, cuidado! ¡No puedo pasar por ahí, chicos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me están disparando también desde el helicóptero! ¡Dios mío! ¡Hay que salir de aquí! ¡Todo escapa! ¡No va! ¡No va el coche, chicos! ¡No va! ¡Me están disparando! ¡Y esto no va! ¡Este coche no va bien! ¡Voy a tener que salir de aquí, chicos! ¡No puedo girar en coche! ¡No puedo girar! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Era Rayo McQueen! ¡Lo he cronado! ¡Vos habéis fijado! ¡Era Rayo McQueen! ¡Tengo que dar la vuelta, chicos! ¡Hay que ir detrás de él! ¡Quité! ¡Quité, policía! ¡Hay que ir detrás de él, chicos! ¡No, no, no, no! ¡Me han atrapado! ¡No puedo salir de aquí! ¡No puedo! ¡Me han atrapado, chicos! ¡Dios mío! ¡Hay que salir de aquí! ¡No! ¡Cuidado! ¿Dónde está Rayo? ¡Tiene que estar por aquí, chicos! ¡Lo he visto! Llevamos también al helicóptero pisando todos los talones. ¡Ahí está Rayo McQueen! ¡Lo estoy viendo! ¡Vamos allá por él! ¡Vamos allá por él! ¡Hay dos Rayo McQueen! ¡Los han clonado, chicos! ¡Alguien ha clonado! ¡Están experimentando con McQueen! ¡Espera, espera, espera! ¡Dónde va Rayo! ¡Vámonos! ¡Hay múltiples Rayo McQueen, chicos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me ha explotado de nuevo! ¡Me va a explotar de nuevo Rayo McQueen! ¡Ya es la segunda vez que me ha explotado! ¡Dios mío! ¡Vais a morir todos! ¡Esto ya es todo de vosotros! ¡Estoy cansado de la policía de Grand Theft Auto 5, chicos! ¡No hacen más que fastidiarme! ¡No hacen más que matar a mis amigos! ¡Están compinchados con la banda del mafioso! ¡Hay que salir de aquí, chicos! ¡Me están disparando! ¡Me está saliendo sangre! ¡Tenemos que coger este coche, chicos! ¡No tenemos más vehículos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escapadón! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí, chicos! ¡Tomo se pueda! ¡Ay, ay, ay! ¡Este coche va explotando! ¡La policía de nuevo! ¡Dónde hay que escapar! ¡No mires atrás! Rayo está muerto. ¡No podemos hacer nada por él, chicos! ¡Ya lo reviviremos en capítulos posteriores! ¡Ahora hay que escapar, chicos! ¡Sólo podemos escapar! ¡No puede ser, chicos! ¡Llevamos a la policía y a los geos pisando todos los talones! ¡Ahí está de nuevo Rayo McQueen! ¡Amigo! ¡¿A dónde vas?! ¡No te vayas! ¡Se ha ido, chicos! ¡Se ha ido! ¡Aquí está de nuevo! ¡Súbete, súbete! ¡Sí! 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 ¡Pero este no es mi amigo, chicos! ¡Este no es McQueen! ¡Este es un clon! ¡Han clonado a McQueen, chicos! ¡Hay mucho Rayo McQueen en la ciudad! ¡Pero este no es mi amigo! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que escapar! ¡Lo importante ahora es escapar! ¡No podemos mirar atrás! ¡Viene la policía! ¡Viene un helicóptero! ¡Nos está persiguiendo todo Dios! ¡No, ma! ¡Más policías, chicos! ¡Ah! ¡Me he llevado a la gente por delante bien! ¡Hemos atropellado a esa gente! ¡Ha estado muy bien eso! ¡Sí, así, Tom! ¡No! ¡Otra vez! ¡Me están haciendo tapar la policía! ¡Chicos! ¡No sé qué le pasa al coche de Rayo McQueen! ¡Me está deslizando! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Plota de nuevo! ¡Tenemos que salir aquí! ¡Por favor! ¡Hay que escapar! ¡Lo siento McQueen! ¡Nos vamos! ¡Chicos! ¡Necesito escapar como sea! ¡Tendré que buscar un nuevo vehículo! ¡Vamos a ver por dónde podemos escapar, chicos! ¡Tendremos que buscar el nuevo vehículo! ¡Tendré que atracar algo! ¡Tiene que haber algo por aquí, chicos! ¡Tiene que haber algo por aquí! ¡No! ¡No te cao! ¿Qué es eso? ¡Vaya cochazo! ¡Wow! ¡Esto es para mí! ¡Cógelo, Tom! ¡Cógelo y vámonos! ¡Esto sí que es un coche, chavales! ¡Esto sí que es un coche! ¡Fijaos! ¡Wow! ¡Me lo llevamos por delante! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahora sí que vamos a poder escapar! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos! ¡Y al fin, Tom, chicos! ¡Ha conseguido escapar! ¡Nos hemos librado de la policía! ¡Aquí en Grandefoto 5! ¡Pese a ello hemos perdido el capote! ¡Y estamos en problemas! ¡Seguimos en problemas, chicos! ¡Pero lo veremos en próximos capítulos! ¡Aquí de las aventuras del Gatotón! ¡En Grandefoto 5! ¡Si te ha gustado, no olvides dejar un like! ¡Suscríbete al canal si no lo estás! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a Cat Game Plays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! Muy buenas a todos, soy Cat Game Plays, el lindo gatito, y estamos aquí en la loca aventura del gato Tom en Grand Theft Auto V. ¡Estamos en la misión acuática, chicos! ¡Tendremos que ir a buscar al Rayo McQueen que nos está esperando! ¡Vamos, Tom! ¡No te tires, hombre! ¡Aún eres muy joven para morir! ¡Ya has gastado otra de tus vidas! ¡Vamos a bajar abajo, chicos! ¡Nos está esperando McQueen en el lago! ¡A la llave, ya ostión que me ha metido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Un ciclista! ¡Amigo, déjame la bici! ¡Pero bueno, no te suicides, hombre, que no te voy a hacer nada! ¡Tiene que estar aquí el Rayo McQueen, chicos! ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¡Ah, aquí estás! ¡Amigo, aquí estoy! ¡Vamos, súbete! ¡Vamos a acabar con todos esos malvados! ¡Gracias por venir, amigo! ¡Vamos! ¡Juntos venceremos a esos malvados! ¡Vamos a acabar con todos, chicos! ¡Nos vamos a matar a todos! ¡Vamos, Rayo, acelera! ¡Pero qué pasa! ¡Se ha calado el motor! ¡Me estoy hundiendo, maldito gato! ¡Dale al acelerador! ¡Esto no funciona, amigo! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡No puedo respirar! ¡Aga, gaga, 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 gaga! ¡Lo siento, amigo, pero yo me voy, eh! ¡Yo me voy! ¡Yo no me quedo aquí, eh! ¡Y yo no quiero morir! ¡Aún soy muy joven! ¡Nos vemos luego, amigo! ¡Yo me voy! ¡Te espero, te espero arriba! ¡Voy a acabar con los mafiosos! ¡Gato asqueroso! ¡Otra vez me dejas tirado por salvar tu sucia vida! ¡Lo siento, amigo! ¡Pero mi vida vale mucho! ¡A ver, chicos! ¡Tendré que encontrar un nuevo vehículo! ¡Vay, lo más quick me ha fallado! ¡Y no podía esperar más! ¡Me está ahogando! ¡Voy a coger esta moto de agua apestada, chicos! ¡Ah, está genial! ¡Qué guapa! ¡Me encanta esta moto! ¡Vámonos! ¡A ver, chicos! ¡Tenemos una misión especial! ¡Contaba con Rayo McQueen! ¡Pero ahora tendré que hacerla yo solo! ¡Tenemos que llegar al otro lado de la orilla! ¡Ahí está! ¡Hemos llegado! ¡Vamos! ¡Voy a para acá, chicos! ¡Voy a dejar aquí la moto! ¡Tendremos que ir a atacar! ¡Cogeremos una bicicleta! ¡Subiremos por la montaña del monte! ¡Y ahí es donde sorprenderemos a la banda del mafioso! ¡Vamos a por ellos, chicos! ¡Ahí está, ahí están! ¡Vamos a matarles! ¡Les voy a pillar por sorpresa! ¡Hola! ¡Soy Tom! ¡Vamos! ¡Fuera uno! ¡Ahí tenemos la bici! ¡Vamos, chicos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué gordo estoy! ¡No muevo la bici! ¡Vamos Tom! ¡Hay que darle más caña a esto! ¡Tenemos que subir toda la montaña, chicos! ¡A este paso vamos a tardar bastante! ¡Vamos Tom! ¡Vamos Tom! ¡Has comido demasiado! ¡Tienes el culo gordo! ¡En bicicleta voy! ¡En Grand Theft Auto 5! ¡Haciendo locuras con el gatito Tom! ¡Acabaremos con la banda del mafioso! ¡Sí, sí, sí! ¡El gatito Tom! ¡Soy yo! ¡Vamos, chicos! ¡Es un puerto de montaña! ¡Tenemos que llegar a la cima, chicos! ¡Con mucho sigilo nos están esperando! ¡Pero les vamos a pillar por sorpresas, chicos! ¡Nadie esperaba este camino! ¡Ellos pensaban que nos iban a cazar por la carretera! ¡Y les vamos a coger con las manos en la masa! ¡Vamos a acabar con ellos, chicos! ¡Pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado! ¡Con mucho sigilo! ¡Vamos Tom, vamos! ¡Cuidado ahora, eh! ¡Cuidado! ¡Despacio Tom, despacio! ¡Tienen que estar ahí! ¡Tienen que estar ahí! ¡Ya hay animales! ¡Ya hay animales ahí, chicos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos a pillarles por sorpresa! ¡Ahí están! ¡Cuidado, Tom, cuidado! ¡Están ahí en el banco! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Acaba con ellos, Tom! ¡Acaba, acaba con ellos! ¡Bien! ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí están, chicos! ¡Ahí están de nuevo! ¡Vaya, acaba con todos! ¡Uno menos! ¡Dos! ¡Necesito un coche, chicos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Me persigue la palma! ¡Ya viene la policía, chicos! ¡Tengo que salir de aquí, por favor! ¡Hemos acabado con ellos, pero ahora viene la parte más difícil! ¡Tenemos que escapar de la policía, chicos! ¡Vámonos! ¡Voy a coger prestado a este coche! ¡Qué guapo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahora es cuando me vendría muy bien Mario McQueen! ¡Qué pena! ¡Mi amigo es hundido! ¡No, la policía! ¡Hay un agredado, chicos! ¡No puede ser! ¡Voy a tener que enfrentarme a todos ellos, chicos! ¡No sé si voy a poder ir yo solo con todos! ¡Tenemos que salir de aquí, chicos! ¡Dispárales, Tom! ¡Dispárales! ¡Vamos! ¡Acaba con ellos! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡Te están disparando, Tom! ¡Te están disparando! ¡Te está saliendo sangre! ¡Estoy herido, chicos! ¡Estoy herido! ¡Acaba con él, Tom! ¡Acaba con él! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Hay que salir de aquí, chicos! ¡Me han golpeado! ¡Tenemos que escapar, chicos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados, chicos! ¡No podemos ahí enfrentarnos a todos! ¡Vamos, Tom! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Huye! ¡No mires atrás, Tom! ¡Huye, Tom! ¡Huye! ¡No nos podemos enfrentar a todos, chicos! ¡Mato! ¡Mato! ¡Este sí! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Has venido por mí, McQueen! ¡Ha vuelto, chicos! ¡Ha salido del agua! ¡No sé cómo lo ha hecho, pero se ha escapado! ¡Qué grande eres, McQueen! ¡Has venido por mí! ¡Eres el mejor amigo! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Tenemos que escapar! ¡Cuidado con la policía! ¡No! ¡Cuidado, Tom! ¡Tengo a toda la policía de GTA delante mía! ¡No vamos a poder escapar, chicos! ¡Esto va a ser muy complicado! ¡Cuidado, Poli! ¡Hay más Poli que nunca, chicos! ¡Tenemos que salir aquí, por favor! ¡Vámonos! ¡No! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Me persiguen todos! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando desde el helicóptero! ¡No sé si voy a poder escapar, chicos! ¡Aparece por todas partes la policía! ¡También es toda la secreta! ¡Hay que salir aquí, chicos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos! ¡Máxima velocidad! ¡Bien! ¡No! ¡Cuidado! ¡Me he choqueado! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No, Dios mío! ¡Hay demasiada policía! ¡Hay demasiada policía, chicos! ¡Va a ser muy complicado escapar! ¡Cuidado! ¡Quite aparte! ¡Tengo prisa! ¡Vamos, vamos, Rayo! ¡Me ha sido! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡La secreta me ha golpeado! ¡Me han atropellado y me han capturado, chicos! ¡No puede ser! ¡Nos han capturado, chicos! Espero que os haya gustado este nuevo capítulo en grande foto 5 y nos vemos aquí en Cargillaplex, en nuevos vídeos. ¡Un saludo, amigos! ¡No! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete, deja mi un like! ¡Suscríbete, a Cat gameplay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay Suscríbete y dejame un like Suscríbete a Kat Gameplay Wow, 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 wow Suscríbete Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay El lindo garito Y estamos aquí en un nuevo capítulo De la loca aventura del gato Tone En grande foto 5 Toma, ¿dónde vas? Deja a esas chicas tranquilas Madre mía, va a ir a con ellas No, se están enfrentando a Tom Ay, 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 ay Que se viene el nido No, ha sacado el móvil y está llamando a la policía Salve ahí, Tom Salve ahí, que te están buscando Tom, salve ahí, salve ahí Dios mío, ahí ha pagado la policía Maldita sea, maldita sea Tom ¿Qué has hecho? No, eso no, Tom Eso no Se ha llevado la justicia por su mano No, los policías Ya han llegado Ya han llegado los policías, chicos Tenemos que salir de aquí ¿Dónde está el gallo McQueen? Dios mío, chicos Vamos, 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 vamos Hay que salir de aquí Cuanto antes, chicos No puede ser ya los persigue la policía ¡Dios mío! Tenemos que ir en busca de el gallo McQueen ¡Tírate! ¡No! ¿Todo qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué haces? Dios mío, tiene que estar aquí, gallo Maldito gato Otra vez por intentar ligar con mujeres Te está buscando la policía Te voy a castrar de una vez Para que no puedas ligar Ni con la gatita Angela ¡No me hagas eso! ¡No me puedes quitar la cola, por Dios! ¡Vamos, policía! ¡Cuidado! ¡Estamos acarparados, chicos! Vamos a salir de aquí lo más rápido posible O si no, estos policías van a cenar un rico gato al horno ¡Hay un amigo! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Tenemos que escapar, por Dios! ¡Mete de más caña! ¡Dale más caña, hombre! Si tú eres el campeón del mundo de velocidad ¡No puedes ir tan lento, por Dios! ¡Mete de caña, McQueen! ¡Mete de caña! ¡Madre mía, qué lento! Voy lo más rápido que puedo Pero tu culo pesa más que el de una vaca burra Llevamos a los policías pisándonos los talones ¡Madre mía, McQueen! ¡Si ya no coman burgesas, hombre! ¡Dios, está bien, hombre! ¡Madre mía, llevamos a toda la policía! ¡La grande punto 5 detrás! ¡Dios mío! ¡¿Qué haces, McQueen?! ¡No! ¡Ya han hecho una emboscada! ¡Madre mía! ¡Hay que salir de aquí, chicos! ¡Llevamos a la policía pisando todos los talones! ¡Dios mío, no! ¡Me han hecho algo en el neumático! ¡Me han puesto algo en el neumático! ¡Dios mío, no va bien esto! ¡No va bien el coche! ¡La moto! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tonto! ¡Casi te chocas con la moto! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Voy a trazar un plan! ¡Voy a trazar una estrategia! ¡Tenemos que salir de aquí lo más! ¡Lo más de pesa posible, por favor! ¡Cuando lleguemos a un punto, llegaremos, chicos! ¡Y ahí nos enfrentaremos a la policía! ¡Pero ahora no podemos, chicos! ¡Llevamos a toda la policía detrás! ¡Tenemos que quitarnos a alguien de encima! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Métete por aquí y por el atajo! ¡Hay que saltar, chicos! ¡Tendremos que pasar esta zona! ¡Bravo, McQueen! ¡Bravo! ¡Salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Hay que seguir así, chicos! ¡Hay que seguir así! ¡Ahora sí! ¡Los he despistado! ¡Los he despistado, chicos! ¡Vamos a pararnos! ¡Vamos a pararnos por aquí, chicos! ¡En cuanto encontremos un buen sitio! ¡Nos vamos a parar y nos vamos a enfrentar a ellos! ¡Les vamos a pillar por sorpresa! ¡Bravo! ¡Ese ha sido un gran salto! ¡Vamos a por ellos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rayo! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Ya estamos en buena zona! ¡Estamos en buena zona! ¡Vamos! ¡Hay que seguir, chicos! ¡Los hemos despistado! ¡No! ¡Aquí es una buena zona! Voy a aprovecharme de este vehículo que está puesto aquí, chicos ¡Vamos a hacer pantalla! ¡Vamos a bloquear el tráfico! ¡Vamos a crear problemas a la policía! ¡Maldita sea! ¡Quítese de aquí! ¡No! ¡Ha pasado por encima ese monster truck! ¡¿Pero qué ha hecho?! ¡Casi me mata! ¡Salgan de aquí sin vergüenzas! ¡Fuera de aquí! ¡Este es mi terreno! ¡A ver, chicos! ¡Tiene que venir ya la policía! ¡Vamos a esperarse aquí! ¡Voy a hacer frontón! ¡Cuidado! ¡Esta caravana! ¡Quítese de aquí! ¡Quítese de aquí que me está molestando! ¡Pero bueno! ¡Quítese de aquí! ¡Ya está bien! ¡Aprende! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, señor! ¡Deje de molestar! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ya vienen, chicos! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Vamos a pillar por sorpresa! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Me han dado pillado! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Me han pillado por sorpresa a ellos! ¡Vamos! ¡Se acaba con todos, chicos! ¡Se acaba con todos! ¡Mátalo, Tom! ¡Mátalo! ¡Mate a esos policías sin vergüenzas! ¡No! Tom, ayuda a un policía. ¡Me está secuestrando! ¡Adiós, amigo! ¡Lucha contra esta mafia de policía corruptos y acaba con todos! ¡No! ¡Ha arrancado a Rayo McQueen! ¡Dios mío! ¡Se ha llevado a Rayo McQueen! ¡Chicos! ¡Nos vamos! ¡No podemos salir! ¡Hay que ir detrás! ¿Dónde estás? ¿Dónde está Rayo? ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡Me han quitado a Rayo McQueen! ¡Dios mío! ¿Dónde estás, amigo? ¡Hemos perdido a Rayo McQueen! ¡Madre mía! ¡Vamos a ir buscando, chicos! ¡Necesitamos recuperar a Rayo McQueen! ¡Se la ha llevado la policía! ¡Maldita sea! ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¡Maldita sea! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, McQueen? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Chicos! ¡Se me han perdido a Rayo McQueen! ¡No! ¡Maldita policía! ¡Maldita policía! ¡Dios mío! ¡Me han topeñado! ¡Vamos, Tom! ¡Tienes que acabar con ellos! ¡No puedes crear tal vez que escapar, chicos! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Y estoy jugando solo! ¡No tengo a mi amigo para escapar! ¡Sólo veo una opción, chicos! ¡Sólo veo una opción! ¡No tenemos escapatoria! ¡Tenemos que irnos al agua! ¡Vamos, Tom! ¡Tienes que nadar hasta la orilla! ¡Maldita sea, chicos! ¡No han quitado a Rayo McQueen! ¡Hemos perdido a nuestro amigo! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo del Gatotron en GrandeFoto 5! ¡Y nos vemos aquí en CatGameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Flüyoros! ¡Muy buenas a todos! Soy Kat Gameplays, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de la loca aventura del Gatotón en grande foto 5. ¡Chicos! ¡Hoy vamos a cobrar la deuda del moroso! Maldita sea, ahora ya no solo tengo dentro de mí el culo de un gato sucio, ahora viene con su amigo el estúpido. ¡No te quejes! ¡No te quejes, McQueen! ¡Tenemos que hacer esta misión! ¡Vamos a cobrar la deuda del moroso! ¡Lo haremos por lo que miramos aquí! ¿Me tenéis cansado? Yo era un campeón del mundo de velocidad, admirado en todo el mundo y por todos los niños. Ahora me dedico a hacer treypicheos estúpidos con un gato sucio y asqueroso. ¡Vaya mierda de vida! ¡Trata bien a con McQueen! ¡No insultes! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos que llegar a la vivienda del mafioso! ¡Nos ha quitado la moto! ¡Es mucho dinero! ¡Vamos a cobrarlo chicos! ¡Lo vamos a cobrar! ¡Y aquí voy con McQueen y con mi amigo! ¡Y vamos en busca del peligro! ¡Vamos a por ellos! Voy lo más rápido que puedo, vuestro sucio culo pesa mucho. ¡Metele más caña McQueen! ¡Vas muy lento! ¡Vas muy lento McQueen! ¡Tenemos que llegar antes! Aquí huele mal, hay que ducharse cerdos. ¡Cuidado! ¡Te has estrellado! ¡Cuidado Tom! ¿Dónde te has sacado el carnet? ¡Y para encima llevas con pelotos! ¡Ten cuidado! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos que llegar con bastante sigilo! ¡Esta misión es bastante complicada! ¡Nos van a esperar una banda de criminales! ¡Tenemos que tener mucho cuidado donde nos vamos a meter chicos! ¡Mucho cuidado! ¡Voy a girar! ¡Creo que es por aquí el camino! ¡Como veis en el mapa vamos por la zona amarilla! ¡La zona amarilla nos indica el camino! ¡Pero quite! ¡Quítela ahí! ¡Estamos ya llegando chicos! ¡Estamos llegando! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Es esta zona! ¡Cuidado! Yo me quedo fuera Aquí se va liar una muy gorda y esa banda criminal es muy peligrosa Soy muy joven y muy guapo aún para morir ¡Maldito McQueen! ¡Maldito McQueen! ¡Eres un cagón! ¡Eres un cagón McQueen! Bueno, ¡quédate ahí! ¡Voy con mi amigo! ¡Tenemos que saltar a la valla chicos! ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? ¡No me fastidies un bebido! ¡No me fastidies! ¡Este se ha tomado toda la litona! ¡Hala! ¡A dormir la moña! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Déjalo ya Tom! ¡Déjalo ya! ¡Vamos amigo! ¡¿Dónde me llevas?! A ver qué hay por aquí chicos ¡Yo creo que aquí no está! ¿Pero qué me estás diciendo tú? ¡Un gato! ¡Hay un gato chicos! ¡Dos gatos! ¡Vamos a la zona de los garajes chicos! ¡Parece que ahí puede haber algo! ¡Según mi amigo aquí hay algo! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Vamos a buscar en los garajes! ¡Vamos a ver aquí! ¡Aquí no hay nada! ¡Dios colado amigo! ¡Tiene que ser este! ¡Un sofá! ¡Yo no quiero un sofá para nada! ¡Sólo queda un garaje chicos! ¡Tiene que estar aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡¿Qué has hecho?! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No! ¡Ya ha liado! ¡Ha matado a uno y ahora tenemos madre mía! ¡Vaya lío! ¡Maldita sea! ¡Me han hecho amigo de gente muy mala! ¡He cogido la pistola chicos! ¡Tenemos que acabar con esa banda! ¡Tenemos que acabar con esa banda! ¡Vamos Dom! ¡Ayúdame hombre! ¡Cúbreme la espalda! ¡Cúbreme la espalda! ¡Maldita sea! ¡Se te ha matado a uno y se ha ido! ¡Tenemos que salir de aquí chicos! ¡Ahora cómo lo hago! ¡Estoy muy lejos! ¡Estoy muy lejos chicos! ¡No! ¡No alcanzo bien! ¡Tengo que acercarme! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quítale! ¡Coño! ¡Que me estás molestando! ¡Déjame a mí! ¡Bien! ¡Lo hemos pegado! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Muerto! ¡Son demasiados chicos! ¡Son demasiados! ¡Y mi amigo es un desastre! ¡No ha matado a ninguno! ¡Ha matado a uno sin querer! ¡Y por culpa de él ahora me tengo que enfrentar a todos! ¡Maldito sea! ¡No vuelvo a hacer una misión contigo! ¡Ya no sé que no quieres estar aquí! ¡Venga anda! ¡Fuera de aquí! ¡Quita coño! ¡Que me estás molestando! ¡Déjame a mí disparar! ¡Está! ¡Está de la casa! ¡Está de la casa! ¡Está de la casa! ¡Está de la casa del tejado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cúbrete! ¡Bien! 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 ¡Disparale! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡El coche! ¡El coche! ¡Disparale! ¡Que nos haga comida! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos acabado! ¡Cuidado con Rayo McQueen que no nos lo mueven! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está chicos! ¡Ahí está el ladrón! ¡Vamos a por él! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que me robó la moto! ¡Voy a cobrar la deuda chicos! ¡Vámonos! ¡Todos dentro de Carlos de Rayo McQueen! ¡Venga Tom! ¡Súbete! ¡Que vas muy despacio! ¡Te pesa el culo! ¡Nos vamos chicos! ¡Nos vamos! ¡Tenemos que ir detrás de ese motorista! ¡Maldita sea! ¡Tienes que devolverme la moto! ¡Esa moto era mía! ¡Voy a ir a por él chicos! ¡Voy a ir a por él! ¡Vamos a seguir su estela! ¡Como veis en el mapa es el punto azul! ¡Vamos McQueen! ¡Más deprisa! ¡Le vamos a perder la pista chicos! ¡McQueen tienes que ir más deprisa! ¡Mete de caña! ¡Pisa el acelerador por Dios! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me voy a meter por mitad de la calle! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Te estás llevando los patos despoderantes! ¡Ay tú! ¿Qué estás haciendo? ¡Pero qué locura es esta! ¡Pero qué locura es esta! ¡Cuidado chicos! ¡Cuidado! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo tenemos ahí chicos! ¡Lo tenemos ahí! ¡Lo tenemos cerca! ¡Tendremos que acabar con él! ¡Voy a cobrar esta deuda chicos! ¡O será lo último que haga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me he nacido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fijaos! ¡Madre mía! ¡Se ha escapado! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta Tom! ¡Tenemos que tirar de la moto! ¡Tenemos que tirar de la moto chicos! ¡Maldita sea! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ya voy a golpear! ¡Ya voy a golpear por la espalda! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Golpeo lejos! ¡Se ha escapado de nuevo! ¡Maldita sea! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ahí lo tengo! ¡Lo tengo chicos! ¡No! ¡Genial! ¡Lo hemos hecho! ¡A la mierda! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él Rayo! ¡Madre mía lo ha pisado! ¡Macuil lo ha pisado! ¡Vamos a acabar primero con él chicos! ¡Vamos a acabar primero con él! ¡Macuil lo está pisando! ¡Mateo! ¡Ah! ¡Ha muerto! ¡Ahora sí chicos! ¡Hemos conseguido cobrar la deuda! ¡Tenemos la moto chicos! ¡Hemos conseguido completar la misión! ¡Espero que os haya gustado! ¡Nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡En nuevos capítulos del Gato Tan en Gato de Foto 5! ¡Un saludo amigos! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Cat Gameplays el lindo gatito y estamos aquí en la locura del Gato de Foto 5 con el gatito Tom! ¡Chicos! ¡Tengo malas noticias! ¡Hay una infección aquí en el pueblo de GTA! ¡No puede ser chicos! ¡Fijaos en sus movimientos! ¡Parecen los de la niña del exorcista! ¡Dios mío! ¡Hay que tener mucho cuidado Tom! ¡No nos podemos acercar a esa gente! ¡Nos pueden infectar! ¡Chicos y los coches están botando! ¡Pero qué locura es esta! ¡Qué locura es esta por Dios! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me atropellan! ¡Dios mío! ¡Me atropello! ¡Maldita sea! ¡Levántate Tom! ¡Voy a hablar con estos señores! Vamos a morir todos. El mundo está infectado. ¡No! ¡Ha salido volando! ¡No! ¡Se han evaporado! ¡Ha salido volando chicos! ¡Esto no pinta bien! ¡Tenemos que salir aquí! ¡Quiten! ¡Aparten! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Dispárame! ¡Tom! ¡Ya no nos podemos andar con juegos! ¡Debemos de matar a todos estos alienígenas! ¡Están todos infectados! ¡Están todos infectados! ¡Aaah! ¡Qué es eso! ¡Está volando sin parar! ¡Disparad en el culo! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Y a este también disparad en el culo! ¡Muy bien Tom! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Están volando por los aires! ¡Hijo mío! ¡No te quedes aquí o moriremos todos! ¡La infección nos convierte en demonios y nuestra alma volará por el cielo! ¡Señora! ¡Se ha ido! ¡La señora se ha ido! ¡Ojo que viene la policía chicos! ¡Pero si yo no he hecho nada! ¡Oaah! ¡Los policías salen volando! ¡Salen volando chicos los policías! ¡Ah genial! ¡Pues de esta manera les voy a grabar el coche de policía! ¡Ja ja ja! ¡Esto ha sido buenísimo chicos! ¡Han salido volando! ¡Les he podido coger el coche de policía! ¡Maldición! ¡Y ahora llevamos a la policía de todos persiguiéndonos! ¡Tom! ¿Qué has hecho? ¡Ten cuidado Tom! ¡Ten cuidado! ¡Esto se está poniendo peligroso! ¡Ay ay ay! ¡Fijaos todos los coches se están botando! ¿Qué es eso? ¡Pero qué es esto Dios mío! ¡No! ¡Me han vestido en policía! ¡Me han vestido en policía! ¡Ya verás! ¡Se va a enterar este! ¡Se va a enterar este! ¡No puede ser chicos! ¡Viene la policía! ¡Y están volando! ¡Y están volando por los aires! ¡Fijaos en el policía está botando! ¡¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Todavía están volando! ¡¿Dónde estarán? ¡Cuidado! ¡¿Qué ha venido?! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Hay una infección en la ciudad y tenemos que salir vivos de esta! ¡No quiero morir al lado de su sucio culo de gato! ¡Tenemos que salir de aquí rayos! ¡Estamos en peligro de muerte! ¡Van a querer acabar con nosotros! ¡Sólo quedamos nosotros sin infección! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Sólo hay una solución chicos! ¡La única solución para no ser infectados por estos zombies es tirarnos al agua! ¡Debemos hacer una nueva misión acuática! ¡No! ¡Viene la policía! ¡Cuidado! ¡Nos están siguiendo desde el helicóptero! ¡Vamos rayos amigos! ¡Me tienes que llevar al agua! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! 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 ¡No podemos pararnos! ¡Tenemos que salir chicos! ¡Cuidado! ¡Me han vestido el policía! ¡Dios mío! ¿Qué hace? ¡Loco! ¡Está loco! ¡Está loco chicos! ¡Me han vestido! ¿Qué ha hecho? ¡El neumático! ¡Maldita sea el neumático! ¡No me puedo mover chicos! ¡No me puedo mover! ¡Fijaos en el neumático! ¡Me han puesto algo! ¡Me han quemado el neumático! ¡Vamos a tener que quedarnos por aquí! ¡Ya todos podemos mover! ¡Vamos a tener que saltar del coche chicos! ¡No! ¡Y ahí está el lago! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Hasta la vista muchachos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pum! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Al agua! ¡Y esta es la sorpresa que tenía preparada para vosotros! ¡Fijaos! ¡Fijaos lo que voy a montar aquí chavales! ¡Esta sí que es buena! ¡Fijaos en mi barco! ¡Lo tenía todo preparado chicos! ¡Adiós policías! ¡Ahí os quedáis! ¡Esta es la vía chavales! ¡Ni infección ni nada! ¡Aquí voy a escapar como Dios manda! ¡Vamos! ¡Vamos Tom! ¡En un barco voy! ¡En grande Fauto 5! ¡Haciendo locuras con el gatito Tom! ¡Manejo este barco! ¡Soy el mejor! ¡Sí! 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 ¡Nadie me puede parar! ¡Vamos Tom! ¡Vamos! ¡Ahí os quedáis policías de pacotilla! ¡Ja ja ja ja! ¡Esta sí que ha sido buena! ¡Ah no! ¡Viene con el helicóptero! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Viene el helicóptero chicos! ¡Ahí está genial Tom! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya me van a disparar! ¡Es muy lento el barco! ¡No sé yo si va a funcionar esto Tom! ¡No te metes por ahí! ¡Ahí no va a subir eh! ¡No va a subir! ¡Es demasiado peso! ¡No va a subir Tom! ¡Ah! ¡Me he quedado calado! ¡Me he quedado calado chicos! ¡¿Qué es esto?! ¡Se ha calado! ¡Esto estaba muy viejo! ¡Se ha quedado calado! ¡Dios mío! ¡Me van a atrapar chicos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí chicos! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Se van a cargar el barco! ¡Hay que salir de aquí chicos! ¡Tengo un plan B! ¡Tengo un plan B! ¡No te preocupéis! ¡Vamos Tom! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salen de ahí! ¡Salen de ahí cuanto antes! ¡Ahí está la lancha! ¡Ahí está la lancha chicos! ¡Vamos a por ella! ¡Sube, sube Tom! ¡Pero con delicadeza! ¡Que no te vean! ¡Que no te vean Tom! ¡Ahí está! ¡Ahí está la lancha chicos! ¡Ahí os quedáis policías de pacotilla! ¡Os voy a innovar la lancha! ¡Ahí está la lancha de policías mía! ¿Y ahora qué? ¡Ahora ya no me podéis atrapar eh! ¡No ha salido bien el plan A chicos! ¡Pero siempre tendremos un plan B! ¡Tom es genial! ¡Ten cuidado Tom! ¡Ten cuidado! ¡Es la primera vez que conduces una lancha! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no te metas por las piernas Tom! ¡Cuidado con los peduscos! ¡Malditas mías! ¡Vamos de puta madre mía! ¡Madre mía! ¡Tenemos que salir al océano chicos! ¡Tenemos que adentrarnos en el océano pacífico! ¡Es la única vía de escape! ¡Tenemos que salir de esta ciudad que está infectada! ¡Y ahora sí chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Estamos en aguas profundas! ¡Maldita sea lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho Tom! ¡Has escapado! ¡Qué grande eres Tom! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres Tom y ¡Maldita sea lo hemos hecho! ¡Muy buenas a todos! Soy CartGamePlays, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de la loca aventura del Gatotón en Grande Foto 5. ¡Y chicos! ¡Guay, McQueen se ha comido un coche! ¡Se ha comido un coche, chicos, literalmente! Ñan, 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 qué rico este coche tan sabroso. Da gusto disfrutar de un buen coche tan rico. ¡Pero bueno, McQueen! ¡Si tenemos una misión! ¡Y estás comiendo todavía! ¡Ya te vale! ¡Maldita seas, Tom! ¡No me dejas ni hacer la digestión! ¡Me va a sentar mal al estómago este coche tan sabroso! ¡Madre mía, te has comido un coche crudo! ¡Te has comido un coche crudo! ¡McQueen! ¡Y ahora no podemos conducir! ¡No puedo conducir! Tom, debemos tener mucho cuidado. He escuchado que quieren acabar con nosotros con una gran bomba. ¡No fastidies! ¡Una bomba! ¡Van a acabar con nosotros con una bomba, Dios mío! ¡No te has escuchado eso, McQueen! ¿Dónde lo has escuchado? ¡Dímelo! ¡Tenemos que tener mucho cuidado! ¡Maldita sea! ¡Vamos a morir todos! ¡No! ¡No! ¡Ha explotado todo! ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡Ha explotado todo! ¡Pero qué locura es esta! ¡Qué locura es esta, Dios mío! ¡Ha explotado todo, chicos! ¡Se ha caído casi de estar de encima! ¡Maldición! ¡Tenemos que salir de aquí, chicos! ¡Voy a buscar ayuda! ¡Voy a buscar ayuda, chicos! ¡A ver si este... ¡No! ¡Me han atopillado! ¡Me han atopillado, Dios mío! ¡Pero bueno! ¡Nadie me quiere ayudar, chicos! ¡Nadie me quiere ayudar! ¡Párese un momento! ¡Párese un momento! ¡Necesito un coche! ¡Necesito un coche! ¡Necesito alguien que me lleve! ¡Nada! ¡No hay manera! ¡Me han atopillado de nuevo! ¡Maldición, chicos! ¡Maldición! ¡A ver a dónde vamos ahora! ¡Estamos solos en la montaña! ¡Tengo que salir de aquí, chicos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Hay unos gatos! ¡A ver si esos gatos me pueden ayudar! ¡Señor gato, espere! ¡No escape! ¡Dios mío! ¡Todos escapan de mí! ¡A ver si viene otro coche, chicos! ¡Voy a hacer aquí autostop! ¡Pare! 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 ¡Nada! ¡Otra vez me han atopillado! ¡Maldito seas! ¡Voy a pedir ayuda a este grupo de gente! ¡Señores! ¡Necesito su ayuda! ¡Quieren acabar con nosotros! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Necesitamos ayuda, chicos! ¡Necesitamos tener un equipo! ¡Fuayo, McQueen y ya no podemos contra todos! ¡Pero no escapen! ¡No escapen! ¡Sólo busco ayuda! ¡Nada! ¡No hay manera! ¡Wow, chicos! ¡Ahí está la Noria! ¡Ahí está la feria! ¿Qué está pasando aquí, chicos? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay una masacre! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No puede ser, chicos! ¡Esos hombres han salido volando! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay una masacre, chicos! ¡Madre mía, cuidado! ¡Necesito el Rayo McQueen! ¡Tiene que venir! ¿Dónde está el Rayo, chicos? ¡Estoy muy preocupado! ¡Está indefenso, chicos! ¡¿Dónde puede estar?! ¡Voy a llamar al Rayo McQueen! ¡Madre mía, se ha venido! ¡No! ¡Ha salido volando! ¡Ha salido volando, chicos! ¡Reyo McQueen ha salido volando! ¡Otra vez! ¡Y otra vez, chicos! ¡Y otra vez ha salido volando! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando aquí, chicos? ¡No entiendo lo que está pasando! ¡No entiendo lo que está pasando, chicos! ¡Reyo McQueen no para de volar! ¡No nos podemos mantener, chicos! ¡No puedo conducir al Rayo McQueen! ¡Esto es una locura, chicos! ¡Esto es una locura! ¡Están cayendo también meteoritos! ¡No! ¡Otra vez, chicos! ¡He salido volando! ¡No hay manera, chicos! ¡No puedo controlar esto! ¡Reyo McQueen va a morir, chicos! ¡Va a morir! ¡Maldita sea! ¡Quién seas! ¡No sé qué hacer, chicos! ¡No sé qué hacer! ¡Cada vez que el Rayo McQueen sale volando! ¡No puedo controlar esto, chicos! ¡Esto es una masacre! ¡No queda nadie! ¡No hay ni una persona en la calle! ¡Maldita sea, otra vez! ¡No hay manera, chicos! ¡Me he caído en el tejado! ¡Tong! ¡Tienes que aguantar! ¡Alguien quiere acabar contigo! ¡Y esto no es normal! ¡Vamos, escapatón! ¡No nos podemos quedar ahí! ¡No, todavía McQueen! ¡Dios mío! ¡Toda vez he salido volando! ¡Dios mío! ¡Vaya golpe que me he dado! ¡Vaya golpe que me he dado! ¡Madre de Dios! ¡¿Cómo puedo salir de aquí, chicos? ¡Yo no sé qué hacer! ¡Hay que intentar salir de aquí, McQueen! ¡Vamos, intentarlo! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡Se vaya volando, chicos! ¡Esto no es normal! ¡Esto no es normal, chicos! ¡Esto es un clima de locos! ¡Qué es eso! ¡No! ¡Es el coche de bomberos! ¡Fijaos! ¡Era el coche de bomberos! ¡Dios mío! ¡Estaba hecho, quizás! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Aquí está McQueen! ¡Aquí está! ¡Hemos parado! ¡Vamos a acabar con todos! ¡Se acabó, chicos! ¡Se acabó la broma! ¡Vamos a acabar con quienes están haciendo daño! ¡Aparten! ¡Quíten de aquí! ¡Voy a ir a la zona de la feria, chicos! ¡Vienen de ahí! ¡Nos han intentado matar! ¡Vamos a acabar con ellos, chicos! ¡Les voy a pillar por sorpresa! ¡Voy a subir las escaleras! ¡Vamos! ¡Tienes que entrar, McQueen! ¡Tienes que entrar con fuerza! ¡Yo no sé qué está pasando aquí, chicos! ¡Hay hasta fuegos artificiales! ¡Hay que tener cuidado! ¡No puede pasar! ¡Me ha quedado calado! ¡Se me ha quedado calado, McQueen! ¡Se ha quedado calado! ¡Dios mío! ¡Y tú eres el campeón del mundo de velocidad! ¡Qué desastre! ¡Voy a tener que hacer yo la misión solo, chicos! ¡Vamos a la feria! ¡Vamos a la feria! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay que acabar con los feriantes! ¡Esos zombies feriantes! ¡Voy a acabar con todos, chicos! ¡Voy a acabar con todos! ¡No voy a dejar a ni uno! ¡Estos son los maldacidos que han intentado acabar con nosotros! ¡Nos han puesto una bomba! ¡Y para encima han intentado acabar con McQueen en numerosas ocasiones! ¡Voy a acabar con todos vosotros, chicos! ¡Venid de aquí y no escapéis! ¡Maldacidos! ¡Mirad cómo escapan! ¡Ahora sí, ahora sí los tengo! ¡Puba, puba! ¡Acaba con todos, acaba con todos! ¡Os voy a matar, os voy a matar! ¡Bien! ¡Hemos acabado con la mayoría! ¡Ha sido un buen trabajo, Tom! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Cuidado! ¡Está la poli! ¡No! 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 ¡Maldito zombi del infierno! ¡Hay que tener mucho cuidado, chicos! ¡Este sitio es muy peligroso! ¡Muy peligroso! ¡Disparas a zombi! ¡Cuára! ¡Cuáre! ¡Ese zombi viviente también la moto! ¡Voy a acabar con todos, chicos! ¡Voy a acabar con todos! ¡Voy a dejar la zona de la feria totalmente vacía! ¡Vamos a acabar con esos malnacidos! ¡La noria sigue, chicos! ¡Esto es bastante teneroso! ¡No hay nadie! ¡Pero sigue funcionando! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto me está dando mucho miedo, chicos! ¡Me está dando mucho miedo este lugar! ¡Tenemos que salir de aquí, chicos! ¡No! ¡La policía! ¡La policía! ¡Maldita sea la policía! ¡Vamos a salir de aquí, chicos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Rayo, vámonos! ¡Vámonos! ¡He cumplido la misión, chicos! ¡He acabado con todos los zombis de la feria! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cuidado! ¡McQueen! ¡Ten cuidado! ¡No está muy oscuro! ¡No veo bien! ¡Podemos hacerlo, chicos! ¡Podemos hacerlo! ¡Llevamos a la policía detrás, chicos! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Hemos conseguido acabar con todos los zombis vivientes de la feria! ¡Y nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! ¡Chicos! ¡Molta noticias! ¡Mi novia Ángela está muy enfadada! En el capítulo anterior del gato Tom en Grand Theft Auto 5 robé el váter móvil. ¡Y eso molestó mucho a mi novia! Tom, te portaste muy mal en el capítulo anterior. Quitaste el váter de la casa de MyTakingToFace. Y tu novia Ángela está muy enfadada. Y Ángela cuando está muy enfadada es muy temible. ¡Yo le tengo mucho miedo! Había cogido prestado el váter móvil de la casa de MyTakingToFace. ¡Eso molestó mucho a mi novia! ¡Porque explotó! ¡Explotó el váter, chicos! ¡Eso es una temprima noticia! ¡Es cierto! Al principio funcionamos muy bien con el váter. De hecho, Tom iba por la calle. Ahí lo veis manejando tan tranquilo. Iba por la calle, manejaba, esquivaba los coches. Iba más rápido incluso que vehículos mucho más potentes. ¡Tuve muy mala suerte, Kat! ¡Explotó! ¡Explotó el váter móvil! ¡Y mi novia Ángela se enfadó mucho conmigo! ¡Me echó una bronca tremenda en la calle! ¡Me quería pegar con hiezas! ¡Madre mía, Ángela! ¡Está muy enfadada, chicos! ¡Vaya bronca que le están echando al gato Tom! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto es que voy a brecar! ¡Y además Rayo McQueen está siendo secuestrado! ¡Ha sido secuestrado! ¿Qué Rayo McQueen ha sido secuestrado, chicos? ¡No puede ser! ¡Es nuestro amigo! ¡Tenemos que ir a por él, chicos! ¡Tenemos que ir a por Rayo McQueen! ¡Vamos, Tom! Amigo, no sé dónde está Rayo McQueen. No tengo ni idea. Déjame fumar tranquilo, gato asqueroso. ¡No puede ser! ¡Mi amigo no sabe dónde está Rayo McQueen! ¡Voy a preguntarle a la señora Carmen! ¡A ver dónde está! ¡No puedo! ¡No sabe dónde está Rayo! ¡Vamos a mirar a Carmen, chicos! ¡Carmen viva al lado y es la vecina de al lado! ¡Vamos a preguntarle a ver dónde está Rayo McQueen! ¡Vamos a entrar en su casa! Aquí no está Rayo McQueen. Rayo fue capturado por la banda de delincuentes. Es muy peligroso, gato. Puedes estar en peligro. ¡Oh, no! ¡Que señora Carmen! ¡Ay, ha sido capturado! ¡A eso está muy lejos! ¡Necesitamos un vehículo! ¡Necesito armar un vehículo! ¡No, Tom! ¡No! ¡No lo que estás pensando no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No, Tom! ¡Ya está! ¡Ya ha echado a la señora del vehículo! ¡Le ha quitado su vehículo a esa señora! ¡Tom! ¡Eso está muy mal lo que has hecho! ¡Yo tengo vehículo, chicos! ¡Vamos a ir a la zona de la banda! ¡Voy a enfrentarme a ellos para recuperar a Rayo McQueen, chicos! ¡Tenemos que recuperarlo! ¡Tenemos que recuperarlo! ¡Tom! ¡No podemos ir de esta manera! ¡Esa zona es muy peligrosa! ¡Es una banda! ¡Y nosotros solo somos uno! ¡Solo somos uno, chicos! ¡Manejamos solo al gato Tom! ¡Ah! ¡No sé conducir! ¡Soy un gato! ¡Hago lo que puedo, Ken! ¡Hago lo que puedo! ¡Tú dedícate a enderezar el coche! ¡Yo también hago lo que puedo! ¡Pero es que conduces fatal, Tom! ¡Con esas manos que tienes! ¡Conduces muy mal! ¡Endereza el coche, por favor! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Pero qué has hecho, Tom! ¡Le has atropiado! ¡Le has atropiado a la banda criminal! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! ¡No puede ser! ¡Todo salga ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Cuidado! ¡Me está disparando! ¡Pónganse a cubierto, Ken! ¡Pónganse a cubierto! ¡Todo se ha cubierto! Tom, ¿dónde está Mario McQueen? ¡Ya deben de tener secuestrado! ¡Debemos de tener mucho cuidado! ¡Van a querer acabar con él, chicos! ¡Seguramente lo utilizarán para hacer experimentos! ¡Y conseguir vehículos más potentes! ¡Kat! ¡No podemos enfrentarnos a todos! ¡Tenemos de salir de aquí! ¡Aquí no está Mario McQueen! ¡Lo quieren secuestrar de otra parte! ¡Tenemos que ir a localizarlo, por favor! ¡Mario! ¿Dónde estás, amigo? ¡Tenemos que averiguar dónde está McQueen, chicos! ¡No podemos enfrentarnos a todos! ¡Te están disparando! ¡¿Dónde estás herido?! ¡Estás herido! ¡¿Dónde hay que salir de aquí?! ¡¿Y ese camión?! ¡¿Dónde has salido?! ¡¿Pero qué es esto?! ¡No para te caerme disparos! ¡Hay que salir de aquí, por favor! ¡Sale de aquí! ¡Corge! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Sale de ahí, Tom! ¡Sale de ahí! ¡Tenemos que salir cuanto antes! ¡Ya llegó la policía! ¡Ya llegó la policía, Tom! ¡No vayas a coger el coche! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Les he robado el coche a los policías! ¡Les he robado el coche patrulla! ¡¿Pero qué haces, Tom?! ¡Ahora somos unos delincuentes! Antes esos delincuentes eran ellos, pero ya hemos robado el coche a la policía y ahora somos los delincuentes! ¡Madre mía, qué lío! ¡Soy el mejor, chicos! ¡Soy el mejor! ¡Guaylo McQueen tiene que estar por esta zona! ¡Vamos a localizar a mi amigo! ¡Y de esta manera podemos escapar! Necesitamos a Rayo McQueen, chicos. Ahora nos persigue una banda de criminales y además nos persigue la policía. ¡Y todo por tu culpa, Tom! ¡Te has metido en un lío! ¡Guaylo! ¡Amigo! ¡Te echaba mucho de menos! ¡Has venido a buscarme! ¡Te quiero! ¡Ahí estaba Rayo, chicos! ¡Ahí estaba Rayo! ¡Ha conseguido escapar! ¡Menos mal! ¡Menos mal, chicos! ¡Menos mal! ¡Cuidado! ¡Cuidado que viene la poli! ¡Vaya, McQueen se ha podido escapar! Gracias a que nos hemos enfrentado a la banda, él ha sido muy peligroso. ¡Ha sido muy peligroso, pero ahora consigo venir a escapar! ¡Es genial! ¡Ahora lo más importante es que escapemos de la policía! Si nos atrapan, nos van a encarcelar, chicos. ¡Y eso no es bueno! ¡No quiero pasar la noche con Tom en prisión! ¡Tenemos que salir de aquí, por favor! ¡Amigo! ¡Ahora tenemos que escapar de aquí! ¡Ya tendremos tiempo de vengarnos de la banda! ¡Debemos de salir de aquí! ¡Nos están persiguiendo la policía, chicos! ¡Tom! ¡Hacia dónde vas! ¡Madre mía! ¡Está volviendo para atrás! ¡Pero qué haces, Tom! ¡Te has parado! ¡Es un policía! ¡Cuidado! ¡Es un policía, Tom! ¡Cúbete! ¡Un policía! ¡Ten mucho cuidado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Quién está armado! ¡Está armado! ¡Y quiero que esté armado! ¡Ten mucho cuidado! ¡No le golpes! ¡No le golpes! ¡Parece que no nos ha visto! ¡Pero qué le pasa a este policía! ¡Oye, oye! ¡Que nos está amenazando! ¡Nos está preguntando que quiénes somos, chicos! ¡Pero qué le ha pasado a ese policía! ¡Ha intentado interrogarme! ¡Pero no le ha podido hacer nada! ¡Se ha gachado! ¡Se ha gachado! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido el policía, chicos! ¡No sabía que éramos nosotros! ¡Hemos pasado desapercibidos! ¡No me digas por qué, Tom! ¡Has pasado desapercibido por ser un gato! ¡Los policías no sabían quién eras! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos una cuenta pendiente con la banda criminal! ¡Les vamos a pillar ahora de imprevisto! ¡Guayo McQueen y yo llegaremos de imprevisto! ¡Y acabaremos con todos ellos! A las 7 de la tarde la banda siempre va a tomar algo a la cafetería. Podemos pillarle por sorpresa, chicos. ¡Ahora tenemos a Turbo McQueen! ¡Podemos ir a por ellos! ¡Guayo! ¡Vamos a entrar por la entrada trasera! ¡Están en la parte del bar! ¡Vamos a ir a por ellos! ¡Les pillaremos de imprevisto, chicos! ¡Así es, Tom! ¡Ese es un buen plan! ¡Si les pillamos de imprevisto y cuando no están alerta, seguramente les pillemos sin armas! ¡Y ahí podemos enfrentarnos a ellos, chicos! ¡Tom es muy valiente! ¡Esto va a ser muy divertido, chicos! ¡Voy a acabar con todo con mis puños de acero! ¡Vais a ver lo que es un gato poderoso! ¡Ten mucho cuidado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Tampoco nos podemos enfrentar a todos! ¡Les podemos pillar por sorpresa y seguramente podemos eliminar a alguno! ¡Pero no va a ser fácil! ¡Aquí están! ¡Venid! ¡Venid aquí! ¡Voy a acabar con todos vosotros! ¡Os voy a dar esto para todos! ¡Calma, Tom! ¡Calma! ¡Calma! ¡Vamos despacio! ¡Vallo! ¡Párate! ¡Párate! ¡Apaca! ¡Ahí están, chicos! ¡Ahí están! ¡Están esperando! ¡Están tomando algo! ¡Es momento, Tom! ¡Es el momento! ¡Vamos a por ellos! ¡Mira, Oscar! ¡Están indefensos! ¡Voy a pillarles ahora por la espalda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy yo contra todos! ¡Pero yo podré con todos porque soy el gato más poderoso! ¡Vamos! ¡Con el puñotón! ¡Ahora! ¡Ataquese el momento! ¡Es el momento de atacarles, chicos! ¡Ahí están! ¡No pones a la banda que había tenido su costura! ¡Vamos a ir a McQueen! ¡Toma! ¡Ten cuidado, Ted! ¡Tienen armas! ¡Volpeales y vámonos! ¡Volpeales y vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Volpeales y nos vamos! ¡Dales un merecido, Tom! ¡Dales un merecido! ¡Volpeales! ¡Hay que eliminarlos! ¡Eliminados, Tom! ¡Vámonos, chicos! ¡Les hemos dado una buena lección! ¡Hemos ganado de nuevo! ¡Hemos ganado de nuevo! ¡Ahora vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, Tom! ¡No te quedes ahí! ¡No te quedes ahí! ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos, Tom! ¡Ya está! ¡Ya les has dado el merecido! ¡Y hemos ganado, chicos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos conseguido liberar a Rayo McQueen! ¡Lo hemos conseguido en un nuevo capítulo en Gat de Foto 5! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! Chicos, ¿cuánto me cobráis por el tiburón motorizado? ¡Estoy muy interesado en comprarlo! Son 300 monedas de oro gato apestoso ¡Oh, no! ¡300 monedas! ¡Es todo lo que quería! ¡Todo lo que me había dado Ángela! Bueno, está bien ¡Lo quiero! ¡Quiero el tiburón motorizado! Ahí tienes tu tiburón motor y aléjate de mi saco de pulgas ¡Madre mía, me he quedado sin dinero! ¡Y Ángela me había dado dinero para la compra! ¡Lo he gastado todo de tiburón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Las malas noticias nunca llegan solas! ¡Me está llamando Ángela! ¡Me está llamando Ángela! ¡Don! ¡¿Dónde estás?! ¡Estoy haciendo la comida! ¡Le falta un pescado! ¡Ya sigo a la tienda! ¡Ángela! ¡Me he comprado un pescado! ¡Pero no sé qué piensas tú! ¡Me he comprado un tiburón motor! ¡Me lo he gastado todo! ¡No he podido resistirme! ¡Lo siento! ¡Madre mía! ¡No, Tom! ¡Estoy muy llenado contigo! ¡Te han gastado todo de tiburón en una moto! ¡Pero ya! ¡Y ahora qué comemos! ¡Y ahora qué comemos! ¡Pum! ¡Vuelve ya a casa! ¡Están diciendo en la tele que va a haber un amasaje! ¡Un apocalipsis en la ciudad! ¡Vuelve ya a casa! ¡Pero ya! ¡Si no vuelves te voy a bajar! ¡Y que quede claro cuál ruedas en el sofá! ¡Y además de eso estarás castigado! ¡Lo tendrás puesto durante toda esta semana! ¡Y pagaré hasta la última moneda del tiburón que te quitaste un pedo! ¡Ya lo pagues! ¡Dios mío! ¡Ángela está súper enfadada! ¡Me va a echar de casa! ¡Me va a echar de casa! ¡Ayúdame, Kat! ¡Ayúdame! ¡Ángela me va a echar de casa, por favor! ¡Y todo por comprar el tiburón moto! ¡Tienes que ayudarme, amigo! ¡Aquí estoy! ¡Y estoy para ayudarte, Tom! ¡Pero te has portado muy mal con Ángela! ¡Te has gastado todo el dinero de la comida! ¡Ya te lo has gastado en un tiburón moto! ¿Y para qué? ¡Para ir luciéndolo por la calle! ¡Para afadar! ¡No! ¡¿Qué voy a hacer ahora?! ¡Ángela me va a castigar! ¡Ha quedado claro que me va a poner un buen castigo! ¡Lo mío! ¡Él está muy enfadada conmigo! ¡Y además es que te mereces ese castigo, Tom! ¡Te lo mereces! ¡Y además tendrás que pagar todo el dinero que le has quitado! ¡Y ahí viene a mí también! ¡Me quitaste dinero! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Ángela me había avisado! ¡Se viene el amasaje! ¡Se viene la apocalipsis! ¿Qué ha pasado ahí, Tom? ¿Dónde te has metido? ¡Hay un temporal tremendo, chicos! ¡Fijaos! ¡Se está llenando de agua en la ciudad! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Los coches están volando, Tom! ¡Hay un temporal tremendo en la ciudad! ¡No sé qué podemos hacer! ¡Ya! ¡Por favor, ayúdame! ¡Haz algo! ¡Vamos a sufrir! ¡Vamos a morir! ¡Ángela nos avisó antes del apocalipsis! ¡Parece el fin del mundo! ¡¿Qué ha pasado el tiburón?! ¡Se ha estropeado el tiburón, Tom! ¡El tiburón ya no funciona! ¡No funciona! ¡Voy a subirme aquí! ¡Voy a mirar a ver cómo está la ciudad, por favor! Tom, ten cuidado. ¡No te subas en esas alturas! ¡Te puedes caer! ¡Como te caigas de ahí, vas a perder una vida de gato! ¡Vas a perder una vida! ¡Tonte cuidado! ¡No te subas en el anamio! ¡Es del anamio! ¡Se ve todo un chisnero! ¡La ciudad va a morir! ¡Vamos a morir todos! ¡Está viendo explosiones! ¡Los coches están volando por los aires y hay explosiones en toda la ciudad, chicos! ¡Esto es una auténtica locura! ¡Hay tremendas explosiones en la ciudad! ¡Yo no sé qué está pasando! ¡Esto es una cosa de loco, chicos! ¡Tom! ¡¿Qué haces?! ¡Te has caído! ¡Te lo dije! ¡Ya ha gastado una vida de gato! ¡Vamos! ¡Coge el tiburón y nos vamos! ¡Hay que coger el tiburón! ¡No! ¡El tiburón ha vuelto! ¡No! ¡Ha matado el tiburón! ¿Qué pasa? ¿Todo funciona? ¡No! ¡No puedo montarme en el tiburón! ¡No puedo montarme en el tiburón! ¡No tenemos vehículo! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Me he quedado sin vehículo! ¡No lo dije! ¡Me he despapeado el tiburón foto! ¡Me había gastado las cositas modelos! ¡Y ahora participaban con la estofadada! ¡Y no tengo tiburón! ¡Tom, sal de ahí! ¡Tenemos que salir de ahí! ¡Lo más importante ahora es salvarnos la vida! ¡Ahora ya no importa el tiburón! ¡Ya te lo han gastado! ¡Ya hemos gastado el dinero! ¡Ángel, está enfadada! ¡Necesito buscar a mi amigo! ¡Necesito buscar a Rayo McQueen! ¡Tenemos que salir de esta! ¡Está muy peligroso la ciudad! ¡No sé dónde está Rayo McQueen! ¡Hace mucho tiempo que no le veo, Tom! ¡Pero puedes llamarle por teléfono a ver si viene! ¡Puedes llamar a Rayo McQueen! ¡Llámale! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que encontrar a Rayo! ¡¿Dónde estás?! ¡Amigo! ¡Amigo, ven! ¡Ven, Rayo! ¡No creo que esté vivo Rayo McQueen, chicos! ¡Fijaos que todos los coches están volando por los aires! ¡Seguramente él también haya volado! ¡Esto es tremendo! ¡Pero qué es esto! ¡Fijaos en los coches! ¡Están volando! ¡Pero qué locura es esta! ¡Qué locura es esta! ¡¿Qué es eso?! ¡Están volando todos! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Como te golpeé! ¡Uno vas a morir! ¡Sal, ahí, Tom! ¡Los coches están saliendo todos aires! ¡Están muriendo todos los días! ¡No, te estoy avisando! ¡Deberías cubrirte! ¡Ponte a cubierto! ¡Es muy peligroso! ¡Es muy peligroso que estés ahí, Tom! ¡No te quedes ahí mirando, hombre! ¡No te quedes ahí mirando! ¡No puede ser, chicos! ¡Esto es el fin del mundo! ¡Y yo quería vivir! ¡Tenía una vida con Ángela! ¡Y ahora esto! ¡Me voy a morir! ¡Y tú, mamita! ¡Has visto eso, Tom! ¡Era Bayo McQueen! ¡Ha venido a pescarte! ¡Pero ha salido volando todos los aires! ¡No podemos hacer nada! ¡Dios mío! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡Bayo McQueen va a morir de nuevo! ¡Dios mío! ¡Está volando McQueen! ¡Bayo McQueen ha venido a buscarnos, chicos! ¡Nos quiere ayudar! ¡Pero es que no puede! ¡Sale por los aires! ¡No! ¡Me he golpeado de nuevo! ¡Hato golpado contra el suelo, Tom! ¡Pero qué está pasando aquí, Tom! ¡¿Qué está pasando?! ¡Bayo McQueen nos para de volar! ¡Los pueden ponerse quietos! ¡Esto es el fin del mundo! ¡Es el apocalipsis! ¡Está acabando el mundo! ¡Los míos! ¡Cada vez que Rayo McQueen viene cerca de nosotros, sale volando! ¡Sale volando! ¡No se puede quedar con nosotros, Tom! ¡Nos para volando! ¡Golpes y golpes y golpes y más golpes! ¡Dios mío! ¡Esto no puede ser! ¡Voy a llegar a ser completamente lleno de moratones! ¡Sin dinero! ¡Y para el fin de que una gilafoada! ¡Tón, estás gastando todas tus vidas! ¡No te puedes golpear mucho más! ¡Si no vas a morir! ¡¿Quién es que tenemos...? ¡No! ¡Ha explotado McQueen! ¡No, no! ¡Ay, yo McQueen ha muerto! ¡No! ¡Se ha buscado, Dios mío! ¡Ha explotado, Dios mío! ¡Ha habido una explosión! ¡Y el Rayo McQueen ha muerto! ¡¿Qué podemos hacer ahora?! ¡Amigo, amigo, ha muerto! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar, ¿qué?! ¡No llores, Tom! ¡No llores! ¡Sé valiente! ¡Podemos restaurar al Rayo McQueen! ¡Simplemente tenemos que encontrar sus piezas! ¡Vamos a ver si encontramos algo! ¡¿Y ahora qué hacemos?! ¡Nos hemos quedado sin mi coche! ¡Dios mío! ¡Nos hemos quedado sin mi coche! ¡Nos hemos quedado con el Rayo McQueen! ¡Y para encima tienes a Ángela totalmente enfadada en casa! ¡Dios mío! ¡Ha muerto Rayo McQueen! ¡El tiburón ha muerto! ¡Y ha quedado para dar! ¡Lo puedo hacer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ha ido temporal! ¿Qué ha pasado, Tom? ¡Ah! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido temporal, chicos! ¡Ha vuelto todo el Rayo! ¡Crees que es el Rayo McQueen! ¡Parece que está herido! ¡Muy bien, por ahora! ¡Ves a estar bien! ¡El Rayo McQueen! ¡Sí, chicos! ¡Está herido! ¡Está herido McQueen! ¡Pero parece que está bien, chicos! ¡El Rayo McQueen está vivo, chicos! ¡Está vivo! ¡Es el mejor aguantado al gato! ¡Qué herida, Tom! ¡El Rayo McQueen está vivo! ¡Nuestro amigo! ¡Y ahora qué hacemos, Tom! ¡Tenemos que volver a casa! ¡Vamos a volver a la casa! ¡Vamos a volver a casa, Dios mío! ¡A ver si Ángela me deja entrar en casa! ¿Tú estás seguro que quieres volver a casa? ¡Ya te dijo Ángela que vas a dormir en el sofá! Yo que tú no volverías. ¡Estás muy enfadada! Así que vete haciendo un poco de tiempo, Tom. A ver si se tranquiliza un poco. Antes estaba muy enfadada. Bueno, mejor también podemos ir primero a ver el partido de baloncesto. ¿Qué te parece? Podemos ir al estadio, vemos el partido de baloncesto. Y luego ya voy a Ángela que está un poco fea conmigo. Me parece una gran idea, Tom. Me parece una gran idea. Ahora mismo Ángela está muy enfadada. Te va a estar esperando la puerta de casa y te va a pegar una golpiza de golpes. ¡Madre mía! ¡Eso sí que va a doler! ¡No tengo dinero! ¡No tengo nada de dinero! ¡Pero quién le ha dado el cesto! ¡En fin! ¡Voy a ver cómo me cuero! ¡Soy un gato por malo! ¡Tom! ¡Tom! ¿Cómo que nos vamos a colar? ¡Yo pensaba que ibas a verlo desde fuera, desde la pantalla de fuera! ¡Te vas a colar en el estadio! ¡O todavía me la vas a liar! ¡Me voy a colar, chicos! ¡Me voy a colar! ¡Pero aún no sé cómo lo voy a hacer! ¡Tenemos que despistar a guardia de seguridad cuando lleguemos! ¡Voy a pensar alguna idea! ¡Tom! ¡Luego nos vamos a meter en líos! ¡Nos vamos a meter en muchos líos! ¡Ten cuidado con lo que haces! ¡Yo en esto no te apoyo, eh! ¡Yo en esto no te apoyo! ¡Estamos ya llegando al estadio de los Lakers, chicos! ¡Vamos a llegar! ¡Voy a apasionar el coche! ¡Vayo, tú te quedaras fuera, eh! ¡Tú te quedas fuera! ¡Sí! ¡Yo también me quedo fuera, eh! ¡Yo no sé! ¡Yo lo voy contigo, eh! ¡Vas tú solo, eh! ¡Vas tú solo! ¡Y si tienes problemas con la policía! ¡Allá tú, Tom! ¡No! ¡No se ha dañado! ¡Se ha hecho daño! ¡No ha sido más puente de golpeado! ¡Se nos ha estropeado el motor de Rayo McQueen! ¡Estaba demasiado herido, chicos! ¡No podía más! ¡No te preocupes, amigo! ¡Mañana te llevo a tañer! ¡En cuanto le quite dinero a Ángela! ¡Oye, Tom! ¡No debes que salga el motor de McQueen! ¡Lo has dejado tirado! ¡Lo has dejado tirado! ¡Vamos adentro del estadio, chicos! ¡Vamos adentro! ¡No te vas, Tom! ¡No! ¡No! ¡No vas a hacer lo que me imagino! ¡No vas a hacer lo que me imagino! ¡No lo hagas! ¡He tenido que golpear a Wabia, chicos! ¡Pero esto no lo hagáis vosotros, eh! ¡Esto solo lo hago yo! ¡Y ahora estaré dentro del patio! ¡Estás loco, Tom! ¡Estás loco! ¡Ya nos está persiguiendo la policía! ¡Cuidado, señora! ¡No! ¡¿Qué has hecho, Tom?! ¡Yo estoy ya no te lo perdono! ¡Se lo voy a decir a Ángela! ¡Increíble! ¡Estamos dentro del estadio! ¡Vamos a disfrutar del partido de los Wakes! ¡Genial! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Lo siento querida mía! ¡Me voy de casa! ¡Han capturado a Mario McQueen! ¡Y están experimentando con él! ¡Debo encontrarlo amigo! ¡No puede ser Tom! ¡Chicos! ¡Estamos en un nuevo capítulo de la aventura del gato Tom en grande foto 5! ¡Y han vuelto a secuestrar a Rayo McQueen! ¡Han vuelto a experimentar con él chicos! ¡Tenemos que salir de casa ahí detrás de él! ¡Tenemos que buscarle! ¡Ah! ¡Tienes que ayudarme! ¡Han capturado a Rayo McQueen! ¡Hace tiempo que no se ve él! ¡Y parece que lo han capturado para experimentar con él y para cambiarle! ¡Debemos encontrar a Rayo! ¡Y devolverle a la vida normal! ¡Tom! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Como no sabemos dónde está Rayo McQueen! ¡Vamos a preguntar a la gente! ¡A ver si los vecinos saben algo dónde está! ¡Voy a preguntar a esta gente chicos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Señores por favor! ¡¿Han visto a Rayo McQueen?! ¡Es muy importante! ¡Por favor! ¡Lo han visto! ¡Tom! ¡No te contestan! ¡Está hablando por teléfono y está escapando! ¡Esas señoras se van! ¡Te tienen miedo Tom! ¡No puede ser! ¡No quieren contestarte! ¡Nadie sabe dónde está Rayo McQueen chicos! ¡Vamos a ver a esta gente! ¡¿Qué vasos?! ¡Como me ven con pinta de gato están escapando! ¡No tienen miedo! ¡Tú malo! ¡Caro ha salido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué tristeza! ¡Nunca tendré amigos en este foto 5! ¡Tom! ¡No quieren ser tus amigos! ¡No quieren ser tus amigos y han escapado! ¡Qué está pasando ahí! ¡Los coches están volando chicos! ¡Y la gente también está volando! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Qué locura es esta! ¡Hay hombres que están botando sin parar! ¡Están saltando sin parar! ¡Pero qué es esto! ¡Párense los niños de la sacista! ¡Pero qué le pasa a ese señor de verde! ¡Está botando sin parar! ¡No, no, no! ¡Y hay más! ¡Hay más chicos! ¡Hay más! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? ¡Madre mía! ¡Parecen los niños de la sacista! ¡No! ¡Alguien ha experimentado con los hombres de la ciudad! ¡Debe ser un experimento! ¡Y los han convertido en monstruos! ¡Son como zombies! ¡Tengan mucho cuidado porque se pueden perder! ¡No! ¡Mira a esta señora de la blusa! ¡Madre mía! ¡Y los coches también chicos! ¡Los coches están botando! ¡Botan al son de la música! ¡Pero qué es esto! ¡Se me está conociendo! ¡Madre mía! ¡Mira al cielo Tom! ¡Están volando! ¡Están volando la gente! ¡Chicos! ¡Tenemos que encontrar a Mario Macu cuanto antes! ¡Están experimentando con todos los habitantes de la ciudad! ¡Y yo seguramente seré el siguiente! ¡A esto se mueve! ¡Se han convertido en una locura de ciudad! ¡Esto es una locura chicos! ¡Tenemos! ¡Pero qué es esto señora! ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa a esta señora? ¡Se ha vuelto loca! ¡Ton! ¡No le golpees eh! ¡Dejala tranquila! ¡Ten cuidado que no te mueran! ¡Pueden ser zombies! ¡Pueden ser zombies Tom! ¡Los coches no paran de botar! ¡Están botando sin parar! ¡Y esto es una locura! ¡Yo nunca había visto una cosa igual! ¡Es importante que encontramos a Mario Macuil cuanto antes! ¡¿Dónde está el cuello? ¡¿Dónde está Macuil? ¡Tiene que estar por aquí cerca chicos! ¡Voy a coger un coche a ver si... ¡Ahí está! ¡Estoy viendo a Mario Macuil! ¡Míralo! ¡Le he visto al fondo! ¡Le he visto al fondo chicos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Señor! ¡Quita del coche! ¡Quita del coche! ¡¿Cómo le has cogido un coche?! ¡Vamos a por Mario! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Para! ¡Para Mario amigo! ¡Es un coche más de atrás! ¡Ha cambiado mi Mario Macuil! ¡Lo ha transformado en un monstruo! ¡No nos conoces chicos! ¡Para conmigo! ¡¿Qué te han hecho?! ¡No tiene ojos! ¡No tiene ojos chicos! ¡De hecho tiene las ventanas totalmente negras! ¡¿Qué le han hecho a Mario Macuil chicos?! ¡Ha perdido su velocidad! ¡Tong! ¡Esto no va! ¡No puedo manejar bien a Mario Macuil! ¡Tengo dificultades para conducir con él! ¡No parece que vaya bien este coche! ¡Lo ha transformado chicos! ¡Ha perdido parte de su velocidad! ¡Chicos! ¡No se que le han hecho a Mario Macuil! ¡Le han cambiado chicos! ¡Le han quitado los ojos! ¡Las ventanas están totalmente oscuras! ¡Y el coche no tira chicos! ¡No ha perdido toda su velocidad! ¡Lo han convertido en un 4x4! ¡Lo puedo conducir! ¡Lo sé que está pasando con Mario Macuil chicos! ¡Lo puedo enderezar el coche! ¡Me está costando mucho conducirlo! ¡Es una dificultad que la meta! ¡Han experimentado con mi coche! ¡Han hecho algo a mi amigo! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡A ver chicos! ¡Tenemos que salir de aquí cuanto antes! ¡Tenemos que escapar! ¡Algo está pasando en la ciudad chicos! ¡Todos los coches y los hombres se están convirtiendo en algo muy tremendo! ¡Y están volando por los aires! ¡Yo nunca había visto esto! ¡Guay! ¡Es como si la gravedad de la ciudad no hubiese subido mucho! ¡Los coches no paran de saltar! ¡Y los habitantes no paran de volar! ¡No es una locura! ¡Todos están saltando por los aires menos nosotros chicos! ¡Sólo Mario Macuil se mantiene en tierra firme! ¡Ay Dios mío! ¡No tira chicos! ¡No tira! ¡Me he quedado clavado! ¡Me he quedado totalmente clavado chicos! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡Está muy lento Tom! ¡Tenemos que conseguir que Rayo Macuil recupere su velocidad! ¡Tenemos que averiguar qué es lo que está pasando en la ciudad chicos! ¡Algo terrible está pasando! ¡Están experimentando! ¡Los hombres se han convertido en demonios! ¡Son zombies vivientes y quieren morganos! ¡Ten mucho cuidado Mario! ¡Tenemos que salir de aquí cuanto antes! ¡No nos podemos quedar en la ciudad! ¡Es muy peligroso chicos! ¡Muy peligroso si nos quedamos aquí! ¡Tenemos que volver a casa! ¡Tenemos que volver a casa con Ángela chicos! ¡Y tenemos que meter a Rayo Macuil en el garaje! ¡Tenemos que protegerle! ¡No! ¡No me voy a ver! ¡Me estoy llevando hacia arriba chicos! ¡Eso está muy bien porque no me dejan avanzar! ¡El coche va muy lento! ¡Rayo Macuil va muy lento! ¡Nunca había visto a Rayo Macuil como ese talento! ¡Como es más Macuil! ¡Pero qué está pasando ahí! ¡Estamos en la estación de metro chicos! ¡Estamos en la estación de metro y hay hombres! ¡Hay hombres subidos ahí encima! ¡Chicos! ¡Está lentísimo! ¡Rayo Macuil no se mueve! ¡Parece que está muy gordo! ¡Parece que ha comido mucho! ¡Y no se mueve! ¡No! ¡Fijaos hay hombres ahí! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡¿Qué es esto?! ¡Se ha hecho de noche de repente! ¡Tom! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué locura es esta?! ¡Qué locura es esta?! ¡Me está cayendo una tormenta tremenda! ¡Una tormenta tremenda me ha pillado! ¡No puede ser chicos! ¡Nos ha pillado una tormenta tremenda! ¡Tom! ¡Hay que volver a casa ya! ¡Hay que volver a casa! ¡No! ¡Ha pasado un taxi! ¡No! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Las piedras! ¡Están cayendo piedras del cielo! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! ¡Soy el pato del experimento 1060! ¡Quieren acabar con todo el planeta! ¡Y también quieren acabar con los gatos! ¡Quieren tirar los mañuelitos para acabar conmigo con Mario McQueen! ¡Tenemos que salir aquí a mí! ¡No! ¡Tienes razón Tom! ¡Han experimentado con Mario McQueen! ¡Y la han convertido en un demonio! ¡Lo peor de todo es que ahora mismo Mario McQueen no se puede mover prácticamente! ¡Sus ruedas son muy lentas! ¡Ha perdido todo lo que era la velocidad! ¡Era el campeón del mundo! ¡Quieren extinguir la fuerza humana y la fuerza animal! ¡Y van a acabar con nosotros tirando los meteoritos sin parar! ¡Tenemos que salir de aquí por favor! ¡No va a caer un meteorito! ¡No se me va a matar por favor! ¡No quiero por allá! ¡Uso muy joven! ¡Tom! ¡Nos han obstruzado el camino! ¡No! ¡Esa piedra no nos deja pasar! ¡No nos deja pasar! ¡No me voy a dar paso! ¡No! ¡Ton! ¡Intenta quitar la piedra por favor! ¡Voy a intentar mover la piedra chicos! ¡Tom por favor tienes que mover esa piedra! ¡No! ¡Rayo McQueen! ¡No! ¡Le ha caído una piedra encima! ¡No! ¡Tom! ¡Sal de ahí por favor! ¡Hay que salvar la vida! ¡Ton! ¡Tienes que salir de ahí por favor! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Sal de ahí! ¿Dónde está el rayo chicos? ¡Hemos perdido al Rayo McQueen! ¡Eso es un bombero! ¡Es un coche de bomberos! ¡Es el campeón de bomberos! ¡¿Dónde está el Rayo McQueen?! ¡Ha desaparecido de nuevo! ¡Ha desaparecido de nuevo! ¡Ha salido volando! ¡Ha salido volando chicos! ¡Ha salido volando igual que cualquier otro coche! ¡No! ¡No! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando trasero! ¡Cuidado Tom! ¡Cuidado Tom! ¡Pero qué es esto! ¡Ayuda! ¡Me he quedado atrapado! ¡Me he quedado atrapado! Tom se ha quedado atrapado en el camión de bomberos ¡Sal de ahí por favor Tom! ¡Levántate! ¡Levántate Tom! ¡Levántate! ¡Tienes que salir de ahí por favor! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ya! ¡Aguanta el Rayo McQueen! ¡Voy por ti amigo! ¡Te voy a volcar más! ¡Voy por ti que eres mi mejor amigo! ¡Te voy a volcar más! ¡Ton! ¡Hay fuego! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Sal de ahí por favor! ¡Bien! Bien, vamos, levántate Levántate, Tom, levántate, levántate, levántate Vamos ¿Qué es esto? ¡No, no, Mario McQueen! ¡No puede ser! ¡Ha acabado con Mario McQueen! ¡No puede ser, chicos! ¡No, Mario McQueen ha muerto! ¡No, el meteorito ha matado a Mario McQueen! ¡Madre mía, está hecho cenizas! Tom No nos queda otra Tenemos que salir de aquí ¡No, Mario McQueen ha muerto, chicos! ¡Qué tristeza! ¡Esto es muy triste! ¡Es muy triste! ¡Han acabado con mi amigo Mario McQueen! ¡No me lo puedo creer! ¡No voy a pasar! ¡Esto va a acabar en venganza! ¡El gato no se lo engañe a esto! ¡No! ¡Qué triste, chicos! ¡Guay, Mario McQueen ha sido destrozado! Tendremos que llevarlo al garaje Y le tendré que reconstruirlo por completo Espero que os haya gustado este nuevo capítulo En Grand Theft Auto 5 con el gato Tom Y nos vemos aquí En Cat Gameplays En nuevos vídeos ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! Suscríbete Suscríbete A Cat Gameplays Suscríbete ¡Hola, chicos! ¡Soy el gato Tom! ¡Y hoy me he vuelto completamente loto! ¡Voy a montar el rayo McQueen para completar la rampa del infierno de Mario 2! ¡Tom! ¿Qué haces? ¡Deja a esa gente tranquila! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Deja de golpear a los figurantes! ¡Están ahí, chicos! ¡Para que consigamos completar la rampa de Mario Bros! ¡Estos figurantes son de mentira! ¡Les puedes golpear y no pasa nada! ¡Vuelven a su posición natural! ¡No les pasa nada! ¡No les hace daño! Tom ¡Y ahora estás investigando los fuegos artificiales! ¡No te asomes ahí! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es la cabeza de Mario Bros! ¡Tenemos que coger a Mario Bros! ¡Chicos! ¡Debemos de dar un salto increíble! ¡Y tenemos que llegar a esa cabeza! ¡Luca! ¡Mira estas vistas! ¡Es la cabeza de Mario Bros! ¡Tenemos que llegar hasta esta zona! ¡Y para ello tendremos que dar el salto más espectacular con Mario Bros! ¡Nunca un coche ha saltado tanto! ¡Así es, chicos! ¡Una vez más estamos en la gran aventura de Grand Theft Auto 5! ¡Y estamos aquí de nuevo con nuestro gran amigo Rayo McQueen, chicos! ¡Tendremos que saltar por esa rampa e intentar llegar a la cabeza de Mario Bros sin tener problemas! ¡Pero va a estar complicado! ¡Chicos! ¡Esto no es sencillo! ¡Si caemos al vacío moriremos! ¡Y además ya sabéis que los gatos no sabemos maver! ¡Así que es muy importante que lleguemos lo máximo posible! ¡Entre más lejos llegamos, mejor...! ¡Vale, Tom! ¡Vamos a tomar medidas! ¡Súbete al coche! ¡Concéntrate bien! ¡Para saltar por esa rampa, chicos! ¡Necesitamos la máxima velocidad posible que consiga Rayo McQueen! ¡Ya sabemos que es el coche más velo! ¡Vamos, Tom! ¡Cojamos la máxima velocidad, chicos! ¡Para ello me he ido a saltarse más! ¡Cogido toda la velocidad que puedo! ¡Vamos! ¡Máxima velocidad Rayo McQueen! ¡Hace salto de tu vida! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a saltar! ¡No! ¡Al salto! ¡Se me ha ido el coche! ¡Se me ha ido el coche! ¡Se me ha ido el coche! ¡Toma la cabeza! ¡Madre mía! ¡Hay un McQueen! ¡No! ¡Nos hemos caído al agua! ¡Tom! ¡Sal del coche! ¡Sal del coche que va a explotar! ¡Sal de ahí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estamos cayendo al agua! ¡No hemos superado la rampa! ¡Hemos caído al agua! ¡Toma! ¡Estamos cayendo picado! ¡Tienes que salir del coche! ¡Si no sales del coche vas a morir! ¡Tenemos que salir de ahí! ¡Tienes que salir de ahí y nadar, Tom! ¡Ah! ¡Tengo que salir del agua, chicos! ¡No se me ha ido! ¡No estoy yo! ¡No hablo de acero de esto! ¡Los gatos no saben nadar, chicos! ¡Siempre tienen muchas dificultades para nadar! ¡Y Tom no sabe! ¡Tom! ¡Por favor, navega! ¡Vale, chicos! ¡Tom se ha subido a una boya, un balón y se ha salvado! ¡Vamos con el segundo intento! ¡Pero es mal que he conseguido salir del agua! ¡He conseguido volver a la rampa, chicos! ¡Vamos con el segundo intento! ¡Esta vez intentaré hacerlo mejor! ¡Para ello cogeré menos potencia! ¡Vale, chicos! ¡Vamos a coger menos potencia! ¡Antes cogimos mucha potencia y el Rayo McQueen salió disparado fuera! ¡Esta vez lo vamos a hacer con menos potencia! ¡A ver si me dejan aquí estos coches! ¡Quitaos de aquí! ¡Venga! ¡Vamos ahora, chicos! ¡Venga! ¡Voy a usar un botón muy especial! ¡Voy a usar el DRS que es el botón de turbo de Rayo McQueen! ¡Si pulsamos el botón de turbo de Rayo McQueen! ¡Rayo seguramente puede coger esa velocidad de esta para poder llegar hasta la boca de Mario! ¡Vamos! ¡Cuidado todo con los balones! ¡Vale! ¡Ahora vamos bien! ¡Cuidado! ¡Ya se me ha girado el coche! ¡Se ha girado el rayo! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, Rayo? ¡Pero qué locura es esto! ¡Qué locura es esto! ¡Dios mío! ¡Rayo McQueen se ha caído vacío y otra caída vacío! ¡No! ¡El coche de Rayo McQueen ha llegado a la boca de Mario! ¡Pero nosotros nos hemos quedado por el camino! ¡Hemos tenido un accidente! ¡Tú tienes que saltar a la otra zona! ¡Tienes que saltar! ¡No! ¡Tú has caído abajo! ¡He intentado saltar al chino, pero la boca ha caído abajo! ¡Pero qué haces! ¡Otra vez! ¡Me estoy cayendo agua! ¡No me gusta la agua! ¡Otra vez me caí agua! ¡Tú tienes que haber dado un salto más potente! ¡Tú has caído al agua! ¡Eso es que estás muy grave! ¡Por eso no has podido saltar a la otra orilla! ¡Y ahora se ha caído al agua, chicos! ¡Tú se está cayendo! ¡No, vamos, déjame de aquí! ¡Sáquenme de aquí, duna vez, por favor! ¡Quiero salir de agua! ¡Tú, mira esos balones! ¡Vete nadando hacia un balón! ¡Tienes que flotar con el balón, vamos! ¡Vete al balón! ¡Vete al balón, tú, vamos! ¡Los gatos no sabemos nadar! ¡Aunque sea en un videojuego, no sabemos nada más! ¡Déjame de aquí! ¡Vale, estoy intentando ayudarte! ¡Cógete al balón, Tom! ¡Vale, estamos, chicos! ¿Dónde está a salvo? ¿Dónde está a salvo entre los balones? ¡Oh, qué alivio! ¡Qué alivio! ¡He salido de la superficie yo solo! ¡Muy mal, chicos! ¡Hemos conseguido salvar a Tom! ¡Respira, Tom, respira! ¡Ahora tenemos que salir del agua! ¡Vamos a intentar el tercer intento, chicos! ¡Vamos a volver de nuevo a la rampa! ¡Y volveremos a hacer el tercer intento! ¡Vamos! ¡Chicos, esta vez sí! ¡Esta vez lo voy a conseguir! ¡Trecer intento! ¡Vamos a ello! ¡Guay, un McQueen! ¡Súper Turbo! ¡En la acción! ¡Vamos! ¡Vamos a coger más velocidad, chicos! Creo que la otra vez nos faltó un poco de velocidad para que el coche enderezase. Entonces tiene que ser un poco... ¡Ni mucha, ni poca! ¡Tiene que ser un término medio, chicos! ¡Vamos a ir a la línea de fondo! ¡Pero sin el Turbo, Tom! ¡Vamos! ¡Pero sin el botón, chicos! ¡Máxima velocidad! ¡No, Máxima no! ¡Guay, un McQueen! ¡Estás preparado! ¡Haz en tu momento! ¡Tú eres el campeón del mundo, Guaylo! ¡No hay ningún coche que sea más menor que tú! ¡Cállate un pocotón! ¡Guay, un McQueen necesita concentrarse! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que empiece esto! ¡Vamos! ¡Al infinito! ¡Y una serie de agua! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tres, dos, uno, salto! ¡No! ¡Ya hemos perdido el control del coche! ¡Vamos a intentar que aguante! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No tenemos potencia, Tom! ¡Polición! ¡Otra vez no hay otra juicia que ha ido al lado! ¡Otra vez no han de metado el video! ¡Somos caídos! ¡Otra vez no hay otra! ¡Otra vez no hay otra! ¡El salto ha sido aún peor que el anterior! ¡El mejor calo salto que hemos hecho ha sido el segundo! ¡Este ha sido bastante malo! ¡Vale! ¡Tienes que saltar del coche, sal! ¡No puede ser! ¡En el tercer intento tampoco lo hemos conseguido! ¡De hecho, lo hemos hecho peor que antes! ¡Que mal! ¡Vale! ¡Vamos a salir del aguatón! ¡Sal de Rayo McQueen! ¡Por favor, sal de ahí! ¡No te quedes ahí! ¡Tienes que salir de ahí, por favor! ¡Vale, ya está, chicos! ¡Vamos con el último intento! ¡Vamos con el cuarto y último intento! ¡Ya no nos quedan más lociones con Rayo McQueen! ¡El coche tiene averías! ¡Vamos a intentar conseguirlo de esta! ¡Vamos! ¡Vale, Tom! Yo creo que lo que hay que hacer es un intermedio entre coger mucha velocidad y que el coche enderece bien ¡Es lo más importante! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mario, muerto! ¡No, mamán! ¡No! ¡Se ha caído con el balón! ¡Ah, sí! ¡Cuidado! ¡Vale, está cayendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No enderezo, no enderezo! ¡Voy para abajo! ¡Voy para abajo de nuevo! ¡Otra vez, Tom! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Otra vez! ¡Mario McQueen se ha caído! ¡No lo he conseguido! ¡No lo he conseguido! ¡Hemos vuelto a caer en agua! ¡Mario McQueen ha muerto de nuevo! ¡Cada vez conduces peor! ¡Cada vez conduces peor a Mario McQueen! ¡Vale, más había de lo dejado a él solo y que hubiese hecho en la rampa! ¡Seguro lo hubiese hecho mucho mejor que tú manejando el coche! ¡Eres un auténtico desastre, Tom! ¡Has tenido cuatro intentos! ¡Por suerte, como me he caído tantas veces al agua! ¡Al final este gato ha perdido en la barra! ¡Y ya no me voy a morir! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahora soy el mejor nadador del mundo! ¡No hemos conseguido llegar a la boca de Mario Bros! ¡Pero hemos estado bastante cerca en el segundo intento, chicos! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo en la rampa de Mario Bros! ¡En GrandeFoto5! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! ¡Y nos vemos a Rayo McQueen monstruo! ¡Así es, Tom! ¡Estamos en un nuevo capítulo, chicos! ¡En GrandeFoto5! ¡Y hoy vamos a manejar a Monstruo McQueen, chicos! ¡El 4x4! ¡Que hemos convertido Rayo McQueen, chicos! ¡Un tremendo monstruo lo vamos a bajar por esta rampa! ¡A ver si aguanta y muera! ¡Bajaremos con Rayo McQueen por la rampa del infierno! ¡Y esa rampa coge una pendiente increíble! ¡Cuando lleguemos al final de la rampa, Rayo McQueen porará! ¡Veremos si este monstruo es capaz de volar! ¡Así es, Tom! ¡Y además vamos a ver la resistencia que tiene Rayo McQueen! ¡Veremos cuánto puede llegar a volar en el cielo! ¡Y veremos si el aterrizaje llega! ¡Vuela! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Ahora viene la rampa, chicos! ¡Rayo McQueen está volando! ¡Está volando por los aires! ¡Me voy a estar allá! ¡Cuidado! ¡Vamos a enderezar, chicos! ¡Hay que intentar aterrizar bien! ¡Voy a intentar aterrizar aquí en esta casa! ¡Vale, chicos! ¡Estoy bajando! ¡No! ¡Esperamos que esté bien! ¡Vale! ¡Aparece que ha aterrizado bien, Tom! ¡Maldición! ¡En el primer intento Rayo McQueen no ha aguantado! ¡Y se ha caído dentro de una mansión! ¡Y ahora no puedo salir de la mansión! ¡Estoy aquí cojado! ¡Vamos a probar en el segundo intento! ¡Vamos con el segundo intento, chicos! ¡Cogemos la velocidad! ¡Al entrar en el círculo verde, chicos! ¡Cogemos más velocidad! ¡Esto es bueno, Tom! ¡Vamos! ¡Es hora de volar a tu nuevo amigo! ¡Vamos! ¡Lóxima velocidad! ¡Volemos! ¡Allí estamos, chicos! ¡Allí estamos! ¡Vamos a subir ahora la rampa! ¡Ahora! ¡Comienzo la subida, chicos! ¡Ahora estoy volando! ¡Estoy volando, Tom! ¡Ja, ja, ja! ¡Este salto ha sido increíble! ¡Así se hace el mayo! ¡Ha sido un salto espectacular! ¡Cuidado con el aterrizaje, Tom! ¡Otra vez vamos a caer dentro de la mansión! ¡Madre mía! ¡Casi voy a caer! ¡Casi voy a caer, chicos! ¡Pero dónde vas! ¡¿Dónde vas, McQueen?! ¡Ha sido un aterrizaje fortoso! ¡Pero lo hemos hecho bastante bien! ¡Bueno, McQueen ha llegado casi a las nubes! ¡Eso es increíble! ¡Ha volado por encima del cielo! ¡No, que nadie lo había hecho! ¡Este salto ha sido muy bueno, chicos! ¡Hemos conseguido la máxima altura posible con Rayo McQueen! ¡Ha volado casi al cielo, chicos! ¡A la altura de las nubes! ¡Luego hemos tenido una caída bastante forzosa y hemos aterrizado de nuevo en la mansión, chicos! ¡Vamos a intentar un tercer intento con Rayo McQueen! ¡Vamos a intentar que Rayo McQueen aterriza en un edificio! ¡Esto no será fácil! ¡Necesitamos máxima velocidad! ¡Comienzo es muy difícil! ¡Para aterrizar en un edificio tenemos que coger una altura tremenda! ¡Tom, ¿qué estás haciendo? ¡Se ha puesto a destruir todos los coches! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces para...? ¡No, este es una cosa que es! ¡Déjame destruir todos los coches! ¡No! ¡Quiero destruir a todos esos coches! ¡Quiero demostrar que Rayo McQueen es el más poderoso! ¡Tom, ¿pagas eso?! ¡Estás destruyendo también las bicicletas! ¡¿Qué haces?! ¡Dios, es súper poderoso Rayo McQueen, chicos! ¡De un golpe ha destruido todos los coches! ¡Es un monstruo, chicos! ¡Estoy destruyendo todo! ¡Me encanta destruir todos los coches! ¡Es bien divertido, chicos! ¡Es como cuando teníamos juguetes y lo destruíamos todo! ¡Cuando era papel pequeño! ¡Sí, cuando tú jugabas con los juguetes y destruías los coches! ¡Madre mía, chicos! ¡Tom se ha cargado todos los coches que teníamos para montar en la rampa! ¡Y ahora solo queda Rayo McQueen, chicos, y un autobús! ¡Este Rayo McQueen monstruo es espectacular, chicos! ¡Puede destruir cualquier coche! ¡Es Rayo McQueen multiplicado por cuatro! ¡Mucho más poderosos que todo el terreno! ¡Ya está bien, Tom! ¡Ya está bien! ¡Vamos a bajar de nuevo por la rampa, chicos! ¡Me endereza! ¡Claro, ahora no te puedes mover! ¡Ahora no tenemos espacio, chicos, para... ¡Me he quedado sin espacio, chicos! ¡Estoy clavado aquí! ¡Ahora vamos a intentar lo más difícil todavía, chicos! ¡Sólo queda un nuevo reto para Rayo McQueen! ¡Aparte de volar por encima del cielo, tiene que esterrizar en un edificio! ¡¿Todo qué has hecho?! ¡Te has quedado encajonado! ¡Te has quedado encajonado y no podemos salir por tu culpa! ¡Has destruido todos los coches y ahora nos hemos bloqueado! ¡No podemos salir aquí con Rayo McQueen! ¡Todo por tu culpa! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡No me he tirado para rampas! ¡Me he caído abajo! ¡¿Pero qué has hecho?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Me he caído abajo! ¡Esto ha sido un fallo increíble! ¡Este gato lo ha vuelto a hacer! ¡Se ha caído con Rayo McQueen por abajo! ¡No ha caído por la rampa y se ha caído abajo! ¡Madre mía! ¡¿Dónde has destruido?! ¡Has destruido a Rayo McQueen! ¡No puede ser! ¡Rayo McQueen se ha caído cuesta abajo! ¡No habíamos entrado en la rampa y ya se ha caído! ¡Y ahora no puedo mover el coche! ¡No se mueve! ¡Este coche es espectacular, chicos! ¡Pese a que todo lo había tirado cuesta abajo, chicos! ¡Ha llegado abajo y con las ruedas que tiene ha motivado completamente! ¡No le ha pasado nada! ¡Ahora sí! ¡Másima velocidad! ¡Intentaremos a caminar en un edificio! ¡Lo podré conseguir, chicos! ¡Lo voy a intentar! ¡Vamos a intentar el máximo salto, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Con más velocidad! ¡Vamos con más velocidad! ¡Cogemos el círculo, chicos! ¡El círculo verde! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Empiezo la subida! ¡Estoy volando por los aires! ¡Nunca había visto esto, chicos! ¡Estoy volando por los aires! ¡Gracias a esto, ingenio! ¡Ahora sí, chicos! ¡Se ve toda la ciudad! ¡Hemos llegado más alto del máximo edificio de la ciudad! ¡Increíble! ¡Y para encima la aterrizaje ha sido buena! ¡No puede ser! ¡No nos ha aterrizado en el edificio! ¡Otra vez he caído en esta mansión! ¡Me van a echar de nuevo para haber aterrizado en el aquí! ¡Oye, Macuin está vivo, chicos! ¡Ha podido superar el salto! ¡Ha volado por los aires! ¡Se ha caído y todavía sigue vivo! ¡Este coche es increíble! ¡Es Indura el más poderoso que he visto, chicos! ¡Nunca había visto un Rayo Macuin tan poderoso como este! ¡Chicos! ¡Han tenido una loca idea! ¡Voy a probar con este autobús a esta guapa! ¿Vosotros queréis que el autobús pueda aguantar esta guapa? ¡Por favor, dejadme en los comentarios si puedo aguantar! ¡Tom! ¿Vas a bajar en el autobús? ¿Estás loco? ¡Tom! ¡No va a aguantar el autobús! ¡Es imposible que el autobús aguante esa guapa con esa velocidad! ¡Se va a volcar seguro! ¡No lo vas a conseguir, Tom! ¡Ahora sí, chicos! ¡Es momento de utilizar el autobús! ¿Creéis que el autobús puede volar? ¡Bajamos cuesta abajo y lo miramos! ¡El autobús también puede volar tanto como Rayo Macuin! ¡Estoy convencido! ¡Vamos a probar, chicos! ¡Ya volcaste! ¡Te lo dije! ¡Te dije que no iba... ¡No puede ser! ¡Lo ha aterezado! ¿Cómo has hecho eso, Tom? ¡Había volcado el coche y lo ha aterezado! ¡No sé cómo lo ha hecho, chicos! ¡No sé cómo lo ha hecho este gato! ¡Es el autobús va a volar, chicos! ¡Ajotad de mí! ¡Soy el acontón! ¡Y ahora voy a volar el autobús! ¡Vamos! ¡Volemos juntos! ¡Vamos! ¡Ahora sí, chicos! ¡Sigue el descenso! ¡Máxima velocidad con el autobús! ¡Y comienza la subida! ¡Vamos! ¡Está volando! ¡No me lo puedo creer! ¡Está volando con el autobús! ¡Se va a estrellar! ¡Ahora dónde cae! ¡Esto es increíble! ¡El autobús todavía sigue con vida! ¡Yo pensaba que no iba a aguantar el impacto! ¡Pero lo está aguantando! ¡El autobús también era muy poderoso! ¡Bueno, Macuina es el más poderoso! ¡Pero estoy sorprendido! Tom, te has quedado encerrado ahí en el autobús boca abajo! ¿Cómo vas a salir ahora? ¡Madre mía! ¡Este gato me lo ha liado! ¡Se ha quedado ahí encerrado, chicos! ¡Voy a tener que sacarle de ahí, chicos! ¡Vamos, todos sal de ahí, por favor! ¡Es increíble lo que hemos conseguido! ¡Hemos conseguido que Mario McQueen vuelve por los aires más adentro del cielo! ¡Y también hemos conseguido bajar con un autobús! ¡Y lo hemos plantado aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí estoy! Espero que os haya gustado este nuevo capítulo con Mario McQueen monstruo saltando las mejores rampas de Red de Foto 5 y nos vemos aquí en Cat Gameplays en nuevos vídeos. ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! ¡Que me voy de casa! ¡Me he quedado con Mario McQueen y la rampa en el infierno! ¡No puede ser, chicos! ¡Otra vez Tom se va a ir de casa! ¡Y va a dejar a Ángela sola! ¡Y eso le va a enfadar muchísimo! ¡Ha quedado con Mario McQueen y la rampa más poderosa de Red de Foto 5, chicos! ¡La que nadie aún ha podido superar! ¡Y Tom lo va a intentar! ¡Señora! ¡Deja de ver dibujos! ¡Y por favor avise a Ángela que me he ido! ¡Me voy de casa! ¡Me voy con mi amigo Mario McQueen a vivir aventuras! ¡Me voy a pedir las mejores aventuras y los mejores altos! ¡No seas grosero! ¡Esa chica que está ahí es la ama de casa! ¡La que cuida de la casa de Talking Toon y de Talking Ángela mientras ellos están en la casa de My Talking Toon Friends! ¡Y no seas grosero con ella! ¡Chicos! ¡Nos vamos a la rampa más alta de Red de Foto 5! ¡¿Pero qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Me han ponido bombas en casa! ¡No! ¡Han puesto bombas en la casa de Tom! ¡La mafia quería acabar con él! ¡Pobre Tom, chicos! ¡Ha estado a punto de morir! ¡Pero al menos se ha salvado! ¡Y ahora hemos quedado con Mario McQueen para bajar la rampa más poderosa de Red de Foto! ¡Ay, yo! ¡Pese que Ángela no me ha dejado venir! ¡Aquí estoy contigo, amigo! ¡Hemos venido para saltar la rampa de Red de Foto 5, chicos! ¡Y esto va a ser extraordinario! ¡Porque nunca nadie, ningún coche, había conseguido saltar esto! ¡Pero qué es eso, chicos! ¡Dios mío, se ve una rampa increíble! ¡Tiene un descenso increíble, chicos! ¡Estamos por encima incluso de las nubes! ¡Podemos ver aquí a todo el paraíso de Red de Foto 5! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Vamos, chicos! ¡Cuidado! ¡Es una de la monta de Red de Foto 5! ¡Es el momento! ¡Guayo McQueen, tú puedes hacerlo! ¡Puedes llegar a la rampa final y perder el salto más grande que nunca se ha visto! ¡Eso ha sido increíble! ¡Rayo McQueen ha enderezado, chicos! ¡Va bastante bien! ¡Tom, manejalo bien, por favor! ¡Vale, chicos! ¡Estamos en el descenso! ¡Pero mirad lo que tenemos ahí! ¡Hay una subida tremenda! ¡Vamos a volar! ¡No olvidéis nunca que Rayo McQueen es mi buen amigo! ¡Y tampoco olvidéis nunca que es el mayor coche que he tenido! ¡Es el campeón del mundo de velocidad y no hay nadie superior a Rayo McQueen! ¡Eso ha sido cierto! ¡Eso ha sido cierto totalmente, Tom! ¡Rayo McQueen es el coche más poderoso que podéis ver! ¡Nunca hay un coche más poderoso que Rayo McQueen! ¡Es el campeón del mundo! ¡Es el momento! ¡Rayo McQueen! ¡Hazlo! ¡Vuela! ¡Tienes que volar por encima del cielo! ¡Haz tu momento! ¡Estamos subiendo, chicos! ¿Qué es esto? ¡No, cuidado! ¡Cuidado con él! ¡Está bajando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado va a explotar! ¡Va a explotar, Tom! ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué golpazo! ¡Qué golpazo! ¿Todo estás bien? ¡Paldición! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Rayo McQueen se ha volcado en el aire! ¡He caído! ¡Abajo! ¡Rayo McQueen no se levanta! ¿Qué le pasa? ¡Está enfermo! ¡No, la puerta, chicos! ¡Hemos destruido la puerta de Rayo McQueen, chicos! ¡Parece que está herido, chicos! ¡No se levanta! ¡Rayo, vamos! ¡Está herido, Tom! ¡Oh, no! ¡Rayo McQueen está demasiado herido, chicos! ¡No se puede levantar de a su! ¡Ha durado menos de lo que esperaba! ¡Rayo, pero si tú eres un valiente! ¡No, intenta volcarle! ¡No! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ha explotado el motor, chicos! ¿Qué es esto? ¡Ha explotado! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser, chicos! ¡No! ¡Rayo McQueen no ha superado la rampa! ¡Para cada cura es esta! ¡Rayo McQueen ha muerto! ¡No me lo puedo creer! ¡No ha durado nada! ¡Y yo que pensaba que ibas a durar como un valiente! ¡No ha durado nada! ¡Rayo McQueen es tiempo! ¡Toma, no seas grosero! ¡Ha sido tu culpa! ¡Has conducido Mario! ¡Rayo McQueen no ha superado la rampa, chicos! ¡Se ha quemado por los aires! ¡Como nos hemos quedado sin Rayo McQueen! ¡Ahora vamos a probar con el coche de Mario Kart! ¡Aaah! ¡¿Qué me encanta?! ¡Rayo McQueen ha muerto la primera rampa! ¡Ni siquiera ha durado la segunda! ¡Ahora voy a probar el coche de Mario Kart 7! ¡Aquí que es un coche de verdad! ¡Por favor, cuidado, Tom! ¡Cuidado porque después lo tenemos que devolvérselo a Mario! ¡Sólo nos ha prestado para esta rampa! ¿Estás preparado, chicos? ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Todos preparados! ¡Bajados! ¡Bajamos! ¡Baja! ¡Ay, que te da miedo! ¡Esta es la rampa más peligrosa que ha pasado nunca! ¡¿Qué es esto?! ¡Nunca habíamos visto una pendiente de este tipo! ¡Los coches no aguantan! ¡No ha podido aguantar ni Mario McQueen, chicos! ¡Cada vez se está complicando más esto! ¡Increíble! ¡Después de dar 10 vueltas de campana hemos enderezado! ¡Este coche es buenísimo, chicos! ¡Este coche es buenísimo! ¡Dé igual las vueltas de campana que dé! ¡Siempre va a caer de pie! ¡Es increíble! ¡Tiene una potencia increíble! ¡Pero el coche de Mario K! ¡Yo estoy seguro que lo va a hacer, chicos! ¡Nunca ha fallado mi coche de Mario Blast! ¡Nunca ha fallado! ¡Es como el bate móvil! ¡Siempre endereza! ¡Y siempre llega hasta el final, chicos! ¡Y tiene un tubo de pulsor que puede saltar puro de aire! ¡Es uno de mis coches favoritos, Tom! ¡Sin duda! ¡Porque es un coche muy... ¡¿Qué haces?! ¡No, Tom, pasa por hablar! ¡A la primera que eso nos hemos derrapado y hemos caído! ¡Pero qué ha pasado, Kevin! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Nos hemos tirado del vehículo! ¡Ha habido un derrape y nos hemos caído! ¡Aaah! ¡Voy a por mi coche! ¡Voy a seguir! ¡Me estás conduciendo fatal, Tom! ¡Voy a coger yo los mandos porque esto es un desastre! ¡En la primera rampa has muerto a Rayo McQueen! ¡Y en la segunda has tirado por la boda al coche de Mario Kart! ¡Vamos a por él, chicos! ¡Esperemos que esté bien y no tenga daños! ¡No puede ser nada, chicos! ¡Tarquíos! ¡No voy a volver a subir en el coche y ahora sí vamos a superar esa rampa! ¡Por fin lo vamos a hacer! ¡Lo voy a superar y vamos a ganar porque somos los mejores! ¡Está en perfecto estado, chicos! ¡Vamos a ello! ¡Vamos, Tom! ¡Hay que subir la rampa y volar de nuevo! ¡Lo puedes hacer! ¡Tenemos que superarla! ¡Coche de Mario Kart! ¡Vuela por los aires y salta esa rampa! ¡Tú lo puedes hacer! ¡Vamos, salto! ¡Wow! ¡Otra vez! ¡Cuidado que va a volcar, chicos! ¡Va a volcar! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras, chicos! ¡Ha explotado! ¡No puede ser! ¡No! ¡Pero qué es esto! ¡Otra vez se ha quemado! ¡Otra vez el coche se ha buscado! ¡Otra vez el coche se ha buscado! ¡Otra vez el coche se ha buscado! ¡Ha muerto! ¡Oh, esto ha sido terrible, chicos! ¡No! ¡El coche ha explotado! ¡El coche ha explotado, Tom! ¡No queda nada! ¡Son todos cenizas! ¡Tampoco ha podido superar este nivel de la rampa! ¡Vamos con el tercer intento! ¡Está bien, chicos! ¡Los coches no han funcionado! ¡Ni el coche de Mario Kart! ¡Ni mi amigo Mario McQueen! ¡Todos han muerto! ¡Pero que nunca morirás una bicicleta! ¡Es que tostenia el sexto! ¡Pero si te has caído por la primera y ya estás volando! ¡Madre mía! ¡Vaya golpazo que se ha metido, chicos! ¡No para! ¡Está extendiendo con la cabeza! ¡Tom, para! ¡Para! ¡Para, Tom, para! ¡Madre mía! ¡No para de caer para abajo! ¡Ay, qué golpazo me he metido! ¡La bicicleta sigue viva, pero yo me he metido un golpazo! ¡Pero no os preocupéis, porque tengo algo preparado sensacional! ¡Ay, que nunca pensasteis que el gato Tom podía conducir una moto! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues sí! ¡No te creo! ¿Qué es eso? ¿De dónde has sacado esto, Tom? ¡Guau! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, chicos! ¡Uh, uh! ¡Qué moto más guapa! ¡Esta moto es increíble, Tom! ¡Genial! ¡Mirá! ¡He cogido una moto GPL 500! ¡Y con esta moto voy a ir a saltar! ¡Lo voy a hacer, chicos! ¡Esta vez sí! ¡Vamos a saltar por los aires por todo San Francisco! ¡Y vamos a volar esa guapa! ¡A ver si es cierto, Tom! ¡Vamos a la subida! ¡Vamos a ver si aguanta, chicos! ¡Vamos a ver si aguanta! ¡Guau! ¡Estamos volando! ¡Estamos volando! ¡Pero parece que está muy bien! ¡Ha enderezado! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos, estamos! ¡Va a caer! ¡Oh, no! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Esta copida! ¡La moto ha aguantado! ¡Ha aguantado! ¡Pensaba que no aguantaría, pero sí! ¡Y ha aguantado más que el Mario McQueen y el coche de Mario Kart! ¡So es genial! ¡La moto GP ha aguantado mucho más que el coche de Mario McQueen, chicos! ¡Incluso también más que el coche de Mario Kart! ¡Yo esto no me lo esperaba! ¡Vale, chicos! ¡Ahora tenemos que subir por esta rampa! ¡Pero tenemos que subir a pulso! ¡Ahora sí, chicos! ¡Vamos cuesta arriba! ¡La pendiente es un poco empilada! ¡Pero no pasa nada, chicos! ¡La moto tira! ¡La moto tira! ¡No se va a quedar en motor! ¡Os lo aseguro! ¡Tom! ¡Va un poco justo, eh! ¡Va un poco justo! ¡Tienes que tirar de piñón! ¡Tira, tira, tira! ¡Madre mía! ¡Vaya esfuerzo que está haciendo Tom! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la cabeza cómo la lleva! ¡Tira, tira, Tom! ¡Tira! ¡Ay, ¿qué es? ¡No sé si voy a llegar arriba! ¡Esto está muy empilado! ¡Mira, moto, tírate acá! ¡Cuidado! ¡Se puede caer en cualquier momento, pero creo que va a aguantar! ¡Va a aguantar, por favor! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Aguanta, ¿dónde estamos llegando? ¡Estamos! ¡Sí, sí, va a llegar, chicos! ¡Va a llegar! ¡Guay, ha llegado la bajada! ¡Estamos en la bajada, chicos! ¡Estamos en la bajada! ¡Bien, bien! ¡Otra subida! ¡Aguanta, Tom! ¡Hemos llegado! ¡Lo he conseguido! ¡Sí! ¡Vale, chicos! ¡Hemos pasado el punto difícil de la rampa! ¡Lo hemos hecho! ¡No me lo puedo creer! ¡¿Qué haces? ¡No! ¡Se ha caído de vacío, chicos! ¡Cuando habíamos superado la rampa se ha caído de vacío! ¡Ah! ¡Me he caído de vacío! ¡Me he caído de vacío! ¡Y he acabado en una baja! ¡¿Pero qué es esto, chicos? ¡Al menos hemos podido conseguir saltar la última rampa! ¡Lo hemos conseguido! ¡Así es, chicos! ¡Lo hemos hecho con la moto de 500, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Espero que os haya gustado! ¡Nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Ayuda, chicos! ¡Un niño no entró en mi casa! ¡Y ha capturado a Mayona Queen! ¡Le quiero hacer madres! ¡No puede ser! ¡Ese Minion es malvado! ¡Quiere hacernos algo en la casa de Tom! ¡Está tramando algo! ¡No! ¡Va a explotar al Rayo McQueen! ¡No, no lo hagas! ¡No lo hagas, Minion! ¡No! ¡Va a explotar al Rayo McQueen, chicos! ¡Tiene ranadas en la mano! ¿Pero qué está haciendo? ¡No! ¡Ha explotado al Rayo McQueen! ¡Ya le vale! ¡Está loco! ¡Qué malvado! ¡Ha explotado al Rayo McQueen! ¡Y ahora quiere explotar mi casa! ¡Ese Minion es un malvado! ¡Tenemos que acabar con él, Ken! ¡Por favor, necesitamos mucha ayuda! ¡Vol, sal de ahí! ¡Ten cuidado! ¡Quiero explotar la casa! ¡Ha explotado la puerta! ¡Ha explotado la puerta! ¡Cuidado, Tom! ¡Ha salido por ese Minion! ¡Vamos fuera de casa! ¡No puedo nunca nacer aquí! ¡Quiero explotar la casa! ¡Vol, sal de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Tenemos que salir de esta casa! ¡A dónde va este Minion! ¡Se va a escapar! ¡Veta por él! ¡Nos ha quitado al Rayo McQueen! ¡Lo ha explotado! ¡Se está fugando! ¡No le dejes salir, por favor! ¡Dispárenle! ¡Dispárenle a ese Minion! ¡Se está fugando! ¡Dispárenle! 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 ¡No le dejes escapar! ¡Estoy intentando dispararle! ¡Pero no hay manera! ¡Se está intentando fugar, chicos! ¡Ha cogido un coche! ¡La policía está detrás de él! ¡Policía! ¡Que ocurren a ese Minion! ¡Ha sido el que ha capturado a Rayo McQueen! ¡Y ha desecho de él! ¡Ha acabado con Rayo McQueen! ¡Se está fugando! ¡Se está fugando! ¡No podemos ir tras él! ¡Tenemos que conseguir un coche y ir tras él, Tom! ¡No lo podemos dejar! ¡Vamos fuera de casa! ¡Vamos fuera de casa, chicos! ¡Vamos tras él! ¡Vamos a por él! ¡No le dejemos escapar! ¡No puede ser, chicos! ¡Nos hemos quedado sin Rayo McQueen! ¡Pero esto no va a quedar aquí! ¡Vamos a ir a vengarnos de ese Minion! ¡Vamos a ir a por él y vamos a acabar de él! ¡No, Miratón! ¡Para encima se está mofando de nosotros! ¡Nos ha dejado un coche rojo en la puerta de casa! ¡Y nos ha quitado un Rayo! ¡Para encima me ha cambiado el coche! ¡No ha puesto un coche rojo! ¡Y me ha quitado el Rayo McQueen! ¿Y este coche? ¡Nos ha dejado también un coche aquí! ¡Ah, mira! ¡Es Rayo McQueen monstruo! ¡Vamos a por él! ¡Si conseguimos ese Rayo McQueen podemos capturar a Minion! ¡Cogeré prestado este coche, chicos! ¡Vamos a ir a por Rayo McQueen monstruo! ¡Y de esta manera podemos ir a por ese Minion! ¡Vamos a acabar con él! ¡Tom! ¡Miren el semáforo! ¡Está el Rayo McQueen monstruo! ¡Vamos a ir a por él! ¡Paren! ¡Paren! ¡Por favor! ¡Paren! ¡¿Pero qué locura es esta?! ¡El Rayo McQueen monstruo! ¡Voy a cogerlo! ¡Voy a cogerlo prestado! ¡Bájense de ahí, por favor! ¡Déjenmelo! ¡Es para una misión! ¡Vale, chicos! ¡Ya tenemos al Rayo McQueen monstruo! ¡Ahora podemos ir a por ese Minion y capturarlo de una vez! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tengo al Rayo McQueen monstruo! ¡Me habéis quitado al Rayo McQueen! ¡Pero ahora tengo al más poderoso de los Rayo McQueen! ¡Exacto! ¡Tenemos al más poderoso, chicos! ¡Cuidado, Tom! ¡Conduce bien, por favor! ¡Pero qué le pasa al Rayo McQueen monstruo, chicos! ¡Va como lento! ¡Le pasa algo! ¡No sé! ¡No va bien! ¡Tenemos que seguir en la pista de los Minions! ¡No puede ser que no se nos escape! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Sigue adelante! ¡Vamos! ¡Mustro McQueen! ¡Tenemos que seguir adelante! ¡No te crees! ¡Tom! ¡Conduce bien! ¡Te vas chocando con todo! ¡Intenta conducir bien, por favor! ¡Endereza! ¡Algo sucede en el coche, chicos! ¡No endereza bien! ¡No gira! ¡Tiene problemas de movilidad! ¡No! ¡Tos cargamos a su tel! ¡No sé qué está pasando en el coche! ¡Pero no funciona completamente! ¡Rayo McQueen parece que está autoconidado! ¡No se puede mover! ¡Los neumáticos funcionan mal! ¡No coge bien! ¡Tom! ¡Hay que seguir, chicos! ¡No podemos seguir en la pista! ¡Tenemos que seguir en la pista de Minions! ¡No! ¡¿Qué has hecho, Tom?! ¡Ten cuidado! ¡Hay que salir ahí! ¡Se está fugando! ¡Se está fugando, chicos! ¡Se está fugando! ¡Otra cosa que a mí puede ser! ¡Que no tenga el carnet de conducir! ¡No sé conducir! ¡Soy un gato! ¡Ahora que puedo! ¡Y esto es un poco desastre! ¡Porque no sé conducir! ¡Y me estoy chocando con todo el sitio! ¡Concéntrate! ¡Va igual que no tengas el carnet de conducir! ¡Tenemos de centrarnos! ¡Vamos a salir de aquí, chicos! ¡El coche está parado! ¡No se mueve bien! ¡Parece que se me ha pinchado un neumático! ¡Kat! ¡Tenemos problemas! ¡La policía nos está persiguiendo! ¡No puede ser! ¡Parece que somos nosotros los que hemos que acabar con la playa de la Queen! ¡Cuando ha sido ese armado Minion! ¡No! ¡La policía viene, chicos! ¡Viene la policía detrás! ¡Hay que salir de aquí! ¡Piensa que somos nosotros! ¡Ese Minion les ha engañado! ¡Y ahora somos nosotros los delincuentes! ¡Parece que está pinchada de afuera! ¡Esto no funciona bien! ¡No podemos salir de aquí, por favor! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ya tenemos dos estrellas de policía! ¡Hay que salir de aquí cuanto antes! ¡Si no salimos de aquí, nos cazan, nos van a llevar al calabozo! ¡Y ese Minion se va a salir con la suya! ¡No podemos! ¡Tenemos que ir a por él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigamos adelante! ¡Tenemos que ir y cazar a ese Minion! ¡No se ha podido ir muy lejos! ¡Lleva a la policía detrás! ¡Vamos a perseguir y hasta poder cogerle! ¡Tiene que estar cerca, chicos! ¡No se ha podido ir nada lejos! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Estoy seguro que tiene que estar por aquí! ¡¿Dónde estás, Minion?! ¡¿Dónde estás?! ¡Madre mía, se ha escapado, chicos! ¡Se ha escapado y no sé dónde está ahora! ¡Ton, vamos! ¡El coche no funciona bien! ¡No puede ser! ¡¿Qué es eso?! ¡No podemos hacer algo que no funciona bien! ¡No podemos hacer nada! ¡Lo mejor que todo puede ser es dejar este coche! ¡Tenemos que coger otro coche, chicos! ¡No se puede mover bien! ¡Espera, el tren de Thomas & Fence! ¡Ha aparecido el tren fantasma de Thomas & Fence! ¡Tom! ¡Vamos a seguir al tren! ¡Sigue al tren! ¡Pero no decís cogerle la pista! ¡Cuidado! ¡Unos salvados vienen a poder! ¡No están casillando, cuidado! ¡Tenemos que cuidado! ¡Quieren encogerte! ¡Al reyón Macri secuestrado de nuevo! ¡Hay que salir de aquí, Tom, por favor! ¡Sad de aquí! ¡Vale, chicos! ¡Vamos a ver si podemos seguir por este camino! ¡Qué mal va el coche! ¡No sé qué le pasa! ¡Creo que es el neumático! ¡Tenemos un neumático pinchado, chicos! ¡No, no, no! ¡Me he librado de ellos! ¡Eres la banda terrorista que quería venir a por mí! ¡Quería cazarme! ¡Y yo sabiendo que ha venido los gatos! ¡Me quieren coger, pero no los voy a dejar! ¡Concéntrate, por favor! ¡Intentemos enderezar el coche! ¡Entre más estemos fallando, el niño no va a estar más lejos! ¡Estaba conduciendo bien y tú eres un desastre! ¡Tenemos un neumático pinchado! ¡Vamos a tener que cambiar de coche! ¡Ese hombre vino por mí! ¡Cuidado! ¡Cuidado que vieron por mí, por favor! ¡Soy de ahí! ¡Quieres que sea de ahí! ¡Están molestando! ¡No es momento de peleas! ¡No es momento de peleas! ¡Tenemos que ir a por el niño! ¡Oh, no! ¡Me tienen acomodado, chicos! ¡Me tienen acomodado! Bueno... ¡Acaba con ellos, Tom! ¡Acaba con ellos! ¡Esta gente está buscando pelar! ¡Pues se van a enterar! ¡Nunca te metas con un gato! ¡Y menos con el gato, Tom! ¡Soy muy poderoso y voy a acabar contigo! ¡No, vámonos! ¡No tenemos tiempo! ¡No! ¡Me está golpeando! ¡Déjame en paz! ¡Qué pesado! ¡Déjame en paz! ¡Toma! ¡Acompeado! ¡¿Qué lo mereces? ¡Pues intentaré golpear! ¡Se ha llevado una buena! ¡Pues listo! ¡No, no! ¡Me ha sacado otra vez del coche! ¡Me está golpeando! ¡Vete, Tom! ¡Métela ahí! ¡Métela ahí! ¡Métela rápido! ¡No! ¡Me está golpeando! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Llegamos de aquí! ¡No podemos entretenernos! ¡Tenemos que seguir encontrándose amigos! ¡Y por encima ahora tenemos a la policía! ¡Tonto que viene a por nosotros! ¡Estamos en serio en problemas, chicos! ¡El problema más grande que tenemos ahora mismo es la policía, chicos! ¡Viene a por nosotros! ¡Y el coche no funciona! ¡Ah, mira, mira! ¡A mí es el neumático! ¡Es el neumático! ¡No gira bien! ¡No gira bien el neumático de Rayo McQueen monstruo, chicos! ¡Tenemos problemas! ¡Métela! ¡Métela pazna! ¡No tenemos pelea! ¡Hay que salir de aquí, por favor! ¡Hay que salir de aquí! ¡Nos quiero pasar la noche en el calabozo! ¡Saldamos de aquí, por favor! ¡No! ¡No, no, no! ¡No tiene la policía! ¡No, nos tiene la policía! ¡Nos tiene acarralados, chicos! ¡No me puedo mover! ¡No puedo mover el coche! ¡Tom! ¡Tom, tenemos que hacer algo! ¡Nos están disparando la policía! ¡Ese niño se ha salido por la suya! ¡La policía piensa que nosotros hemos acabado con Rayo McQueen! ¡Me tienen acarralado! ¡¿Qué puedo hacer ahora?! ¡Tom! ¡Nos la han jugado! ¡Ese niño no ha sido más llesto que nosotros! ¡La policía piensa que nosotros hemos acabado con Rayo McQueen! ¡Y ahora quiere cogernos, chicos! ¡Vamos a tener que salir ahí enfrentándonos a la policía! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Me voy a rendir, chicos! ¡Me voy a rendir! ¡Pero no será la última palabra del gato Tom! ¡Ahora vais a ver lo que voy a hacer! ¡Tom! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Has bajado el coche! ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Policías! ¡No queremos hacer nada! ¡Venimos en son de paz! ¡No queremos hacerles nada! ¡No queremos hacer... ¡Vale, vale, vale! ¡Voy caminando despacio! ¡Policía! ¡Policía! ¡Soy el alto Tom! ¡Y me aflito! ¡He sido yo el que acabó con Rayo McQueen! ¡Está bien! ¡Dejadme tranquilo! ¡No me disparéis! ¡No voy a hacer daño a nadie! ¡No, Tom! ¡Te estoy viendo! ¡Oh! ¡Me ha cogido el coche de policía! ¡Me ha cogido... ¡Sabía que ibas a hacer eso, Tom! ¡Sabía que ibas a hacer eso! ¡Ahora somos unos fugitivos! ¡Tom! ¡Hay que salir de aquí cuanto antes! ¡Vámonos! ¡Soy un martiroso! ¡Ago, vamos! ¡El coche de policía! ¡Aún así! ¡Que no nos puede nadie! ¡Vamos a por ese Minion! ¡Y vamos a acabar con él! ¡Vale, vamos! ¡No tenemos al Minion! ¡Pero al menos hemos podido jugarnos, chicos! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo en Grand TheFoto 5 con el Gatotón! ¡Nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplays, el lindo gatito, y estamos de nuevo en la loca aventura del Gatotón en Grand TheFoto 5! ¡Y en capítulos anteriores hemos visto como Rayo McQueen moría, chicos! ¡El mejor amigo de Tom había sido asesinado por la policía de Grand TheFoto 5! ¡Y el Gatotón busca venganza! ¡Tom está sediento de sangre! ¡Quiere acabar con toda la policía! ¡Nadie puede parar a Tom, chicos! ¡Está completamente loco! ¡Va a acabar con todos! ¡Y Tom ahí tiene coche de policía! ¡Se mete en él! ¡Se ha metido de ahí y ha atacado al coche de policía! ¡Lo ha robado! ¡Lo ha adquirido! ¡Ahí va con el coche! ¡Va con el coche Tom y nadie le puede parar! ¡Está completamente ido! ¡Tiene sed de venganza, chicos! ¡Tiene sed de venganza! ¡Quiere acabar con toda la pasma! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Cuidado! ¡Lleva a toda la policía detrás! ¡Esto se está complicando, chicos! ¡Tendremos que escapar! ¡Pero es que Tom tampoco quiere escapar! ¡Quiere acabar con todos! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Ten cuidado! ¡Te están vistiendo la policía! ¡Vamos a ir por aquí, chicos! ¡Cuidado! ¡Llevo a todos los coches! ¡Si hay alicóptero de policía, Dios mío! ¡Llevamos a todos detrás! ¡Esta misión se va a complicar, chicos! ¡Llevamos a toda la pasma detrás! ¡Vamos! ¡No tienes que aguantar! ¡Tenemos que acabar con todos esos coches! ¡Vamos a llegar a un sitio, chicos! ¡Vayamos a llegar a un sitio! ¡Nos vamos a bajar el coche! ¡Nos vamos a enfrentar a la policía! ¡No tenemos más remedio! ¡Tenemos que buscar un buen sitio, chicos! ¡Cuidado, cuidado, Tom! ¡Hay que aguantar! ¡Aguanta las embestidas! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Mete de caña! ¡Ah, eso ha sido buena! ¡Vamos! ¡No! ¡Me han vestido el policía! ¡Me han vestido el policía, chicos! ¡Cada vez tengo más daños! ¡Tengo que bajarme del coche! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡No me queda más remedio, chicos! ¡Me tengo que enfrentar a la policía! ¡Voy a acabar con todos! ¡Dispare, Tom! ¡Vamos! ¡Cúbete, cúbete! ¡Me están disparando! ¡Cúbete, Tom! ¡Cúbete! ¡Cúbete! ¡Cúbete con el coche! ¡Ay, ay, ay! ¡Me están disparando! ¡Me están dañando, chicos! ¡Hay que acabar con todos! ¡Hay que acabar con todos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la espalda, Tom! ¡Cuidado con la espalda! ¡Hay que cambiar de arma, chicos! ¡Hay que cambiar de arma! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Aquí está toda la espalda! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hemos acabado con este grupo de policías! ¡Vamos a poner en frente! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, chicos! ¡Vamos por el coche! ¡Vamos por el coche! ¡Tenemos que cubrirnos! ¡Cúbrate con el coche de policía, Tom! ¡Estoy dañado, chicos! ¡Me han tocado! ¡Dónde está sangrando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acaba con todos, Tom! ¡Hay que escapar, chicos! ¡No podemos vencerlos a todos! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muere, muere, policía! ¡Muere! ¡Voy a vengar la muerte del Rayo McQueen! ¡Voy a acabar con toda la policía de la ciudad! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tom! ¡No! ¡No pases el rojo! ¡Cuidado! ¡Me ha tocado peñado! ¡Ese es envergüenza! ¡Me ha tocado peñado! ¡Voy a acabar con él! ¡Voy a acabar con él! ¿A dónde vas, mafioso? ¡Necesito un vehículo, chicos! ¡Me están disparando! ¡Tres de helicóptero! ¡No puede ser! ¡Tengo un smash! ¡Es un coche diminuto! ¡Tengo que robar este coche, chicos! ¡No me queda todo en medio! ¡No me queda todo en medio, chicos! ¡Este coche va fatal! ¡Pues me da muchísimo! ¡Va fatal esto! ¡Esto va a ser muy complicado de conducir, chicos! ¡Va fatal el coche! ¡Me ha pinchado la rueda! ¡Fijaos! ¡No! ¡Me lo han pinchado! ¡Me lo han pinchado! ¡Me falta un neumático, chicos! ¡Me falta el neumático de la derecha! ¡No voy a poder, eh! ¡Me va a coger la poli! ¡Ay, Dios! ¡Me han tirado! ¡Escapa! ¡Escapa el aguatón! ¡No nos queda la salida del agua! ¡Hay que escapar! ¡Pero amigos! ¡Tom siempre tiene un as en la manga! ¡Ah! ¡Sabías que teníamos que llegar aquí, chicos! ¡Sabías que teníamos que llegar aquí! ¡Vais a flipar! ¡Vais a flipar ahora! ¡Vamos, Tom! ¡Métete del agua! ¡Este es el as en la manga que tenía Tom! ¡Vamos a buscarlo! ¡Bien, bien, bien, Tom! ¡Sumájate para que no te vea la policía! ¡Tiene que estar por aquí, chicos! ¡Lo había comprado! ¡Lo había dejado aquí! ¡Tiene que estar por aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tiene que estar por aquí, chicos! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Es mi vía de escape! ¡Vamos a ver si lo encuentro todo! ¡Aguanta! ¡Aguanta que te están disparando! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena, chicos! ¡Esta es la buena! ¡¿Qué os parece la lancha? ¡¿Qué os parece la lancha de escape? ¿Ahora qué, policías? ¿Ahora qué? ¡Perseguidme! ¡Ahora ya lo podéis! ¡Madre mía, Tom! ¡Eres Dios! ¡Eres Dios! ¡Lo que estás haciendo! ¡Increíble! ¡Tom va a una lancha! ¡Es genial! ¡Esto es una locura! ¡Qué locura, Tom! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que escapar, eh! ¡Hay que escapar! ¡Llevamos al helicóptero de la pasma pegado al culo! ¡Quieren acabar con Tom, pero no lo van a conseguir! ¡Y además de eso va a vengar la muerte de Rayo McQueen! ¡Es el mejor! ¡Chicos, tenemos que llegar al barco! ¡Tenemos un barco esperando! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué vistas! ¡Espectaculares! ¡Fijaos en la velocidad que está cogiendo todo! ¡Ahí está el barco! ¡Ahí está el barco! ¡Vamos a escapar, chicos! ¡Vamos a escapar de toda la policía de la ciudad! ¡Este tío es genial! ¡Increíble lo que está haciendo Tom, chicos! ¡Se ha enfrentado el sol a toda la policía! ¡Y le está poniendo un jaque! ¡Ya vemos el barco, chicos! ¡Vamos, Tom! ¡Que escapas! ¡Hay que llegar ahí, chicos! ¡Hay que llegar ahí! ¡Y hemos conseguido escapar! ¡De esta manera podemos hacer una buena estrategia para atacar de nuevo a la policía! ¡Y vengar de esta manera a la muerte de Rayo McQueen! ¡Vamos, chicos! ¡Estamos dentro del barco! ¡Hemos llegado! ¡Tol lo ha conseguido, chicos! ¡Hemos escapado de la policía! ¡Tol es genial! Espero que os haya gustado este nuevo capítulo y hoy nos vemos aquí en Nuevas Locuras del Gato Tony Grande de Foto 5, chicos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete, deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete, deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 suscríbete! Muy buenas a todos, soy Kat Gameplays, el lindo gatito Y estamos aquí en un nuevo capítulo del Gatotón en Grand Theft Auto 5 Chicos, estamos en la misión del bate móvil Tendremos que ir a buscar el bate Pero que haces, Tom, no te tires No te tires, Tom, aún eres muy joven Podemos bajar por el elevador, chicos Voy a ir por el elevador, cuidado, Tom No, estamos malados No se han resbalado y se han caído, chicos ¡No, hemos asesinado! Ya hemos gastado una vida del gato A ver, chicos, el bate tiene que estar aquí Aquí está, aquí lo había aparcado ¿Qué os parece, chicos? De nuevo el bate móvil Uno de los vehículos más interesantes que hemos tenido, chicos Vamos a probarlo un poco Señora, aparte ¡Señor, quite! ¡No me cago ahí en el bate! En este bate puedo hacer mis necesidades, chicos Mientras tanto puedo ir atropellando a todo el mundo Señora, quítela ahí Aparte ¡Hola, la señora vieja! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me he llevado por delante a la señora! ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡Ah, este señor me lo ha llevado por encima! ¡Pero qué es esto! ¡Vaya locura, Tom! ¡Vaya locura! ¡Aparte, señor! ¡Ya verás! ¡Ya llevamos a la policía detrás, chicos! ¡Ay! ¡Ahí viene la pasma! ¡Ahí viene la pasma! ¡Llevamos justo detrás, chicos! ¡Ya me están buscando! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Vienen a por mí, hombre! ¡Ya está bien! ¡Tenemos que escapar, chicos! ¡Si no hemos hecho nada! ¡Simplemente le hemos atropellado a unos pocos ancianos! ¡Ay, Dios mío, Tom! ¡No hay que salir de ahí! ¡No puede ser! ¡Cuidado, Tom! Conduciendo un váter en Grand Theft Auto 5 Soy el gato Tom Y aquí voy conduciendo mientras hago mis necesidades Soy el gato Tom ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Este váter es genial, chicos! ¡Es el mejor vehículo que he tenido! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ahora sí que estoy conduciendo bien, chicos! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Me han chocado aparte, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡La policía, chicos! ¡Oh! ¡Me han cazado! ¡Oh! ¡Me han cazado la policía, chicos! ¡Va a haber sido hora de enfrentar a ellos! ¡No puedo salir de aquí, chicos! ¡Me tienen acorbalado! ¡Vamos, vamos, Tom! ¡Coge el bate y nos vamos! ¡Cuidado con... ¡No! ¡Tenemos que ir en busca de Mario McQueen, chicos! ¡Nos tienen que estar esperando! ¡Pero tenemos que salir de aquí, chicos! ¡Vamos, vamos, Tom! ¡No! ¡Pero bueno, hombre! ¡Aparten! ¡Déjanme pasar! ¡No ven que voy en un bate! ¡Y llevo a la policía de todas! ¡Tres coches de policía! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Cómo os hago de aquí, chicos! ¡Estoy aconjado! ¡No puedo salir de aquí! ¡No puedo salir de aquí, chicos! ¡Hala! ¡Ajente, adiós! ¡Toma! ¡A ver, chicos! ¡Hay que escapar por aquí! ¡Lo siento por el bate! ¡Pero te digo que dejarlo! ¡Estaba totalmente acorbalado! ¡Vaya, McQueen me está esperando la montaña, chicos! ¡Vamos a por él! ¡Ahí tiene que estar mi amigo! ¡Me tiene que estar esperando! ¡Tiene que estar por aquí, chicos! ¡Amigo, ¿dónde estás? ¡Ay, yo! ¡Te estoy esperando! ¡¿Dónde estás? ¡Ven a buscarme, amigo! ¡Ahí está! ¡Estabas contigo, dos amustos! ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que escapar! ¡Tenemos que escapar, chicos! ¡Llevamos a la policía detrás! ¡No, al helicóptero! ¡Tenemos al helicóptero persiguiéndonos también! ¡No puede ser! ¡No! ¡Te lo están llevando todo por delante! ¡No puede ser, chicos! ¡La policía ha hecho que el neumático no funcione! ¡No puede ser! ¡Ha puesto un localizador! ¡No va a esto, chicos! ¡Rayo McQueen no funciona! ¡Tengo que salir de aquí, chicos! ¡Este coche no funciona! ¿Qué te han hecho, Rayo? ¡Le han hecho algo en los neumáticos, chicos! ¡No pasa nada! ¡Tengo un plan B! ¡Cogeré antes de este autobús! ¡Ah! ¡Ya verás, policía! ¡Ya verás! ¡La voy a estampar! ¡Uuuh! ¡¿Qué haces, chuto?! ¡No has estampado a la policía! ¡No te la pared! ¡Rayo McQueen! ¡Nos vemos luego! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a bajar por ahí, chicos! ¡Rayo McQueen nos tiene que estar esperando abajo! ¡Vamos, vamos, 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 Tom! ¡Salta! ¡Sube las escaleras! ¡Más deprisa, Tom! ¡Me están disparando! ¡Vamos, vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Mira ahí, chicos, vamos! ¡Ya estamos llegando! ¡Hay que subir por ahí, chicos! ¡Hay que subir! ¡Abajo me está esperando McQueen, chicos! ¡Estoy seguro que mi amigo me está esperando! ¡Tenemos que salir de aquí, chavales! ¡¿Dónde está Rayo?! ¡Te estoy esperando! ¡Madre mía! ¡Cuidado con el licortero! ¡Estoy disparando! ¡Cuidado con la bajada, Tom! ¡No te tires! ¡No, vayamos, Teresa! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, Mario McQueen, chicos! ¡Ven aquí, amigos! ¡No! ¡¿Qué hacé?! ¡¿Qué hacé?! ¡Me ha dejado tirado! ¡Maldito McQueen! ¡Maldito McQueen me ha dejado tirado! ¡Ven para él! ¡Maldito! ¡Me ha dejado tirado! ¡Voy a coger el coche! ¡Voy a coger este coche! ¡Lo siento, señor! ¡Es una señora! ¡Disculpe, señora! ¡He tenido que coger su coche prestado! ¡Madre mía! ¡Es descapotable! ¡Ahí está, Mario McQueen! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sin vergüenza! ¡Me ha dejado tirado! ¡Se ha escapado! ¡Oh! ¡No! ¡La policía! ¡No! ¡Me están persiguiendo! ¡No! ¡No voy a poder salir de aquí, chicos! ¡Eso es de un apuro! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar, chicos! ¡Madre mía! ¡Mario McQueen me ha dejado tirado! ¡Me la ha jugado! ¡Ahí está de nuevo! ¡No! ¡No hay manera, chicos! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido sin mí! ¡Se ha cazado! ¡No escapamos la policía, chicos! ¡Mario McQueen me ha dejado tirado! ¡La policía de Red de Foto 5 me ha perseguido y me ha cazado! ¡Vuelve a pasar la noche en el calabozo, chicos! ¡Nos vemos aquí en nuevos capítulos en Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.